Pues bueno, sorprende, como te digo, Ferreiro y sorprende que Dioni, pues yo creo que actualmente es un jugador que no es titular en este equipo, algo que quizás no esperábamos a principio de temporada. Yo he de decir una cosa, y es que hoy me he llevado el primer punto de la Liga de Pérez. ¿Eso está confirmado o no está confirmado? Está 100% confirmadísimo. Hasta que Torremocha no dé el ok. Torremocha hoy está de descanso, por tanto yo me voy a apuntar al punto que me conozco a la gente y lo voy a decir porque ha acertado y porque me acuerdo perfectamente. Me acuerdo perfectamente porque yo iba a poner a Puga en vez de a Joking Gabilondo porque Puga vuelve a la que fue su casa en la primera parte de la temporada y justo hoy Puga va a estar en el banquillo y yo escuché a Pellicer decir algo sobre unas declaraciones de Puga que dije, yo creo que no va a jugar. Y efectivamente, cambia Joking Gabilondo de última hora y el once, el que están viendo, lo dijo Rafa Alcaraz el viernes. Así que el punto va a apuntar. Ojito, ojito. Pero bueno, más allá de quien acertase, que le vamos a dar el punto a Rafa, ¿qué os parece a los demás en la alineación titular? ¿Qué pone en liza Sergio Pellicera? Apuntaba Juanito Pablo. Y es cierto, ¿no? Que el centro del campo es la primera línea que yo creo que ya empezamos a recitar de memoria. Sí, totalmente. Al final ese medio del campo formado por Genaro, Manu Molina y Dani Lorenzo es algo que ya lo estamos dando como habitual, como lo que es el centro del campo titular. Ya veremos si a Ramón le da tiempo a llegar a este tramo final de temporada y poder incluirse en ese centro del campo, a priori sustituyendo a Genaro, un futbolista que de momento está dando un buen rendimiento y que va a ser difícil, la verdad, que salga de esa titularidad. Me sorprende también como a Juanito, que no juega hoy David Ferreiro, lo hace en su lugar un David Larubia, que sí que es verdad que da la sensación que está desaprovechando ciertas oportunidades que está teniendo en estas últimas semanas y hoy va a tener una nueva ante el Atlético de Madrid en un partido complicado, de visitante, todo lo que quieras, pero hoy tiene una nueva oportunidad de demostrarle a Sergio Pellicer que es un extremo válido para ser titular en este Málaga. Y por lo demás, Juanje, pues lo que esperábamos, Roberto va a estar en punta, Kevin a una banda, que Kevin lleva ya un par de partidos para mí siendo de lo mejorcito del Málaga y en defensa se deja de experimentos, de colocar a Diego Murillo, un central a pierna cambiada en el lateral izquierdo y vuelve un lateral contrastado como es Víctor García. Yo voy a hacer una pregunta aquí a... Se retiran ya los 22 protagonistas, Rafa. Sí, se retiran ya al túnel de vestuarios de este Cerro del Espino. El túnel de vestuarios, hay que decirlo, no es que esté en mitad de la grada, ¿no? Se tienen que ir al fondo donde no hay grada y tienen que irse como a un vestuario anexo, ¿no? Que está cerca de este campo porque es que, por así decirlo, para que lo entiendas, se entra al campo como en Vallecas, ¿no? Sí, llegaba yo aquí y me decía Sonia, mi mujer, oye, ¿estás ya en el estadio? Le mando una foto y digo, sí, el estadio, ¿no? Bueno, es un campo, pues el clásico campo como el que puede tener el Málaga en la pradera de la Academia de Arraejanal. Siete filas de grada en los fondos y en los laterales y uno de ellos incluso con una lona que hace las veces de grada. Iba a hablar Isma López antes de que escuchemos algo que había dicho Pelli. Quería mandar una pregunta aquí rápida. ¿Es este el once que colocaríais vosotros en una hipotética final de play-off? ¿Es este el once en el que el Málaga se va a jugar el ascenso, por así decirlo? Para mí no. Para mí estarían, si se recupera Eynard y Ferreiro tiene que estar en el once. Yo igual, Ferreiro antes que la Rubio. Si me apuras puedes poner a la Rubio. Yo opino lo mismo, ¿eh? Si quieres y que pelee con Kevin, pero incluso yo hoy esperaba quizás una oportunidad para Avilés. Hablaba Pelli, ¿no? Del Atlético. Hablaba Pellicer del Atlético de Madrid B y así elogiaba el técnico de Nules al conjunto colchonero. Sí, primero yo creo que es un equipo... Ya me gustó mucho el primer partido que jugamos aquí como local de Nules y lo dije. Un equipo joven, muy dinámico, muy agresivo, que tiene gente con mucho desparpajo, con muchísima velocidad. Además, en su estadio ha marcado en todos los partidos menos en uno. Es el cuarto equipo más goleador, entonces es un equipo con esos, con chavales del equipo más jóvenes de la categoría. Son los tres filiales, luego estamos nosotros. Y que nos va a llevar, pues sobre todo, pues a recuperar, pues como digo, ¿no? Nuestra mejor versión, pues estar muy atento sobre todo el de saber cómo, el de saber atacar, para luego saber bien defender sobre todo el tema de las transiciones. Hay gente con mucho dinámico, le imprime un ritmo muy alto al partido. Y va a ser un partido, pues como todos, como todos, complicado en ese aspecto. Y nosotros, pues como digo, preparándonos para conseguir la victoria, que venimos sobre todo de esos últimos tres partidos en los cuales no lo hemos podido conseguir. Y que tenemos ese debe, porque ahora viene lo más importante. Ahora viene lo más importante, empieza hoy esta rueda de prensa y estas palabras de Pellicer eran antes de que se conociera, por ejemplo, que el Córdoba había perdido en Alcoy. Pero tenemos que saludar al chat, a nuestra gente, que nos sigue en nuestras redes sociales. Qué maravilla, Rafa, esto que hemos inventado este año, de poder seguir los partidos, no solo en el 96.8, sino también a través de nuestra página web, como siempre, lo que es la radio convencional. Pero también a través de nuestras redes sociales, en YouTube, en Twitch, en Facebook. Y gracias a nuestros patrocinadores que siempre nos traen hasta aquí, como es Fincas Velázquez, con ese grupo Modernio. Cuidadito que está evolucionando el tema con Miguel Ángel Pérez, pronto tenemos noticias. Con Restaurante Araboca, Antonio Fernández y, por supuesto, con Juan Peña y Forgarum Motor. Así que, maravilla. Lanzamos la primera pregunta ya al chat. ¿Qué esperan de este Atlético de Málaga? Como ven el partido y, sobre todo, como ven el once, enseguida va a estar ahí Isma López repasando algunos comentarios. Si los hay ya, pues los podemos hacer ya. Eso es, Isma. ¿Qué nos dice la gente? Pues de momento solo uno, ¿eh? Solo uno. Y es de Pedro Carlos Gallardo que dice, ¿dónde están los tíos? Bien, bien. Pues de momento en el 3 de la tarde. Pero llegarán, llegarán, ¿eh? Llegarán. Sí, hombre, claro, claro que sí. Claro que llegan, como siempre, como en cada partido. Si os parece, también vamos a repasar, porque hemos hablado mucho del Córdoba, hemos mencionado al Murcia, al Linares, a muchos equipos hemos mencionado. Pero habría que repasar, Pablo del Pino, los resultados hasta el momento de la jornada y cómo queda la clasificación justo antes de que arranque este Atlético de Madrid de Málaga. Efectivamente, Rafa, vamos a repasar los resultados. El Mérida vencía en casa 3 a 1 al Algeciras. Se empate a 1 entre San Fernando e Intercity. Pinchazo muy importante del Córdoba en su casa. 0 a 1 ante el Alcoyano sobre la bocina. Perdía el equipo de Iván. Y con polémica, Pablo, de todas las clases, ¿eh? Porque ahí se queja el Córdoba de dos penaltis que no le pitan. Uno para mí no lo es. El otro, pues bueno, depende del día y del árbitro. Y se quejaba también, en este caso, muchísimo y con razón, el Alcoyano de una no expulsión a un jugador del Córdoba que hace una falta cuando se marchaban dos jugadores del Alcoyano. Solo se hacía la portería y que pegó un agarrón ahí. Es verdad que todavía quedaba medio campo para llegar a la portería del Córdoba, pero es que se iban dos contra el portero. Para mí es roja clara, pero como cada uno interpreta... Para mí también, que estuve viendo el partido, Juanje, para mí es clarísimo. Un partido emocionantísimo, las cosas como son. Pablo, sigue. Ya conocemos el nivel del arbitraje en esta categoría. Para palo del Ceuta, 4-0 le han dosado al Linares Deportivo. Cuidado con el Ceuta que está subiendo como la espuma. El Real Murcia ha vencido en casa 2-0 a la Unión Deportiva Melilla. Y el último partido que hemos tenido hoy hasta este momento, Atlético Baleares 0, Ibiza 1. Con gol de Álex Gallar en el minuto 79. Esta tarde a las 6 tenemos dos partidos. Lógicamente este, Atlético de Madrid, Ben Málaga, Club de Fútbol a la misma hora, pero en Huelva. Recreativo de Huelva Real, Madrid-Castilla. Y dos horas más tarde tenemos el Antequera Atlético Sanluqueño y el Castellón Recreativo Granada. Voy a repasar cómo queda, cómo está ahora mismo la clasificación. Está el Castellón líder con 69 puntos, 5 menos, tiene el Córdoba 64, 1 menos, el Ibiza con 63. Ya esa cuarta posición es para el Málaga con 58 y por detrás el Ceuta que está en esa quinta posición con 53. Y fuera de los play-offs el Real Murcia con 50. Se ha puesto a 5, ¿eh? Sí, sí. Se ha puesto a 5 y el Murcia es el siguiente en visitar la Rosaleda. Es verdad que parte a 8 con un partido menos el Málaga. Pero, Juanito, se nota que llega al final de temporada y que todo el mundo se apunta al baile, ¿eh? Sí, sobre todo los equipos que quieren llegar a esa zona de play-off. Yo creo que el Castellón, si gana hoy, lo más lógico, al final del Recreativo Granada, prácticamente tiene el ascensio en su mano. Y yo creo que esa plaza ya, después de este pinchazo del Córdoba, casi, casi diría que está adjudicada. A partir de ahí, pues se abre el abanico, ¿no?, de esa lucha por la segunda plaza. Donde ahora mismo el Córdoba parte con ventaja. Yo también estuve viendo el partido y es verdad que pierde 0-1. Hay decisiones arbitrares que quizás no se entienden. Pero también por ocasiones yo creo que el Córdoba mereció algo más. No lo consiguió. También le pasó a otros partidos al Málaga. Pero sí es cierto que se están sumando equipos por detrás. No creo que el Málaga tenga problemas con los equipos de atrás. Pero sí es cierto que tiene muy pocas posibilidades, si no gana hoy, de conseguir ese segundo puesto. Para conseguir el segundo puesto necesita ganar hoy. Y a partir de ahí sería una mini liga entre tres equipos para esa posición de segundo puesto de la liga. Como tú dices, se pone la liga dura porque ya los equipos de abajo suman. Están viendo también el descenso cerca. Y luego porque la gente de arriba está peleando, casi todos los equipos están peleando por objetivos. Se pone la liga bonita, pero yo creo que el Málaga ya no tiene que mirar la liga. Sino tiene que mirar esa mini liga de siete partidos, seis y más el de hoy. Donde tienes que llegar en buena dinámica porque es fundamental llegar a esos play-offs sin duda. Y con una dinámica de victoria, de victoria y de ser un equipo difícil. Algo, por ejemplo, que sí está sorprendiendo el Ceuta. Yo creo que ahora mismo, si fuera un rival del otro grupo, sería uno de los rivales que no me gustaría enfrentarme por la dinámica en la que viene. Desde luego, está lanzado. Le ha metido cuatro a Linares y sigue con una dinámica muy positiva porque solo el Málaga, ¿no? Por darle un poquito de valor a ese punto del fin de semana pasado, le ha conseguido parar. Salen ya los dos equipos al césped del Cerro del Espino. Equipación habitual del Atlético de Madrid con camiseta rojiblanca, pantalón azul y calcetas rojas. De verde Lima absoluto con pinceladas rosas sale el Málaga Club de Fútbol. A este choque que va a dejar los siguientes 22 protagonistas. Alineación del Málaga Club de Fútbol. Con Alfonso Rero en la portería. Línea defensiva de cuatro para Víctor García y Joaquín Gabilondos los laterales. Pareja de centrales para Juande y Nelson Monte. Dole pivote, sala de máquinas para Manu Molina y Genaro. Por delante Dani Lorenzo a una banda. Kevin Medina, la otra David Larrubia. Y en la punta del gol el principito de Puente Genil, Roberto Fernández. Confirmado también el equipo, por supuesto, que pone en liza. Tebenet con Antonio Gómez en la portería. Línea defensiva de cuatro para Javi Boñar y Pablo Pérez de los laterales. Eje de la zaga Dani Martínez y Mariano Gómez. Por delante a San y a Etor Gismera a una banda. Estará Diego Bría, la otra. El Jabari, Mini en la media punta. Y Adrián Niño en la punta de lanza. Fotito oficial de los dos equipos. Aprovechan para refrescarse de última hora los jugadores del Málaga Club de Fútbol. Sentado ya en su sitio, Sergio Pellicer dialogando en este caso con Tebenet en el saludo habitual entre los dos entrenadores. Todo preparado, Juanito. Dos sensaciones antes de que esto arranque. ¿Qué partido esperas? Bueno, yo creo que el partido va a ser marcado, por lo que estáis hablando, por el calor. Yo creo que esta mañana está habiendo otro partido y, bueno, el división no lo del Málaga y te pasa igual, ¿no? El calor hace que el fútbol sea mucho más lento. El campo también se ralentiza y todo eso hace que el equipo que se adapte mejor a esas condiciones, que tenga más el balón. Yo creo que son fundamentales cuando hace tanto calor el equipo tener posesiones largas para alcanzar al equipo contrario. Y a partir de ahí, la segunda parte, el equipo que llegue mejor físicamente. Para eso necesitas el balón. Es verdad que el Atlético de Madrid es un equipo muy físico, joven, pero muy físico. Y también es un equipo que no destaca por tener tanta posesión. Muy a lo cholo, ¿no? Que es lo que está trabajando el Atlético de Madrid. ¿Os llega, Juanito, algo de ambiente? ¿Escucháis algo al público malaguista? Sí, sí. Sí. Vale, vale. Vamos a hacer un apañito ahí para que haya un poco de ambiente. Perdona que te haya cortado, Juanito, para asegurarnos de que el sonido era perfecto para nuestros oyentes. Eso, ¿no? Espero un Atlético de Madrid esperando y el Málaga llevando la posesión. Y a partir de ahí, con transiciones peligrosas por parte del Atlético. Y esperemos que el Málaga esa posesión la haga efectiva en campo contrario. Sobre todo la traduzca en ocasiones que hemos visto en los últimos partidos. En el Málaga no ha tenido muchas ocasiones. Y yo creo que la entrada de Ávila Rubia, y más Dani Lorenzo después de esa lesión en la mano, viene para buscar eso, ¿no? Un poco más de creatividad en ese último tercio. Y que el Málaga pueda, pues, para mí, plantar credenciales. Ganar hoy es decir, el Ceuta va para arriba, está bien. El Ibiza después de una mala racha, pues, vuelve con dos victorias. El Córdoba después de una derrota. Pero yo creo que está en buena dinámica. Más de esa derrota, nosotros también estamos en buena dinámica. Yo creo que lo que tiene que hacer el Málaga es plantar sus credenciales de cara a ese play-off. Y que los equipos del otro grupo, pues, vean que el Málaga también va a ser un coco, en este caso, en los precios. Arrancó el partido en el Cerro del Espino. Buscaba ahora en este primer lanzamiento en largo, probar fortuna. El Atlético de Madrid, vean, lanzamiento muy desviado. Daetor Gismer en este casi ya primer minuto que vamos a cumplir. De choque. Y el Málaga, de momento, con lo esperado. Vamos a ver esa salida de balón. Si lo va a hacer en corto o la va a hacer en largo. Porque parece que la primera va a ser un lanzamiento en largo de Alfonso Rero. Recordemos, un Málaga con esa línea defensiva de cuatro. No ha habido experimento en este caso con tres centrales. Y esa primera bola que ya sobrevuela más cada onda. Y que va de portería a portería. De Alfonso Rero. Antonio Gómez ya intenta salir por ahí. El Atlético de Madrid, ve con Mariano Gómez. El balón para San. Llegó rápido para cortar. Manu Molina que metió la pierna. Bien, el onubense será balón para Atlético de Madrid, ve. Justo a la altura del banquillo de este Benet. Que se saludaba cariñosamente con Sergio Pellicero y de Chándal. La bola larga con toda la ventaja para Juande. No se quiso complicar Juande. Mandó la pelota afuera. Tocó lo justito. Y será balón para el Atlético de Madrid, ve que vuelve a jugar con Diego Brí. La pelota dividida. Se la queda San. Al suelo va. Se la lleva Brí de nuevo a Trompicone. Se mete dentro del área. Cayó al suelo. Protestaba de que le habían hecho en falta. Pero yo creo que no hubo absolutamente nada. Y será balón en saque de Puertas Rafa para el Málaga. Sí, yo creo que el Atlético de Madrid ve en estos dos primeros minutos de partida ha demostrado el equipo que es un equipo que es intenso. Un equipo que sobre todo le gusta atacar mucho por banda. Que también va a intentar buscar en largo a Niño. Que es de esos delanteros, para mí, de los más potables que hay de largo en la cantera del Atlético de Madrid. Me gusta mucho también Diego Brí. Que por la derecha en esta ocasión ya ha hecho daño. Así que hay que estar atentos. Pero ha salido bastante fuerte el Atlético de Madrid ve. La bola que ya la vuelve a jugar de nuevo el conjunto malaguista. Es Víctor García. Círculo central. Moviendo para Manu Molina. Manu Molina que viene con el rebío del ojo. La incorporación. Y la otra banda de Joaquín Gabilondo. Aguantaba la pelota de Donostiarra. De nuevo apoyándose en Genaro. Ahí está tocando hacia atrás el indultado. De nuevo para que inicie Nelson Monte. Con Juandes. De nuevo el Málaga en su campo propio. Con Víctor García. Pegadito a la oralla. A la línea de banda. La pelota que iba para Dani Lorenzo. Todavía ataviado con ese vendaje en la mano. Con esa... Bueno, yo no sé si es férula o qué es lo que tiene puesto. Para proteger el dedo después de la operación. De hace ya un par de semanas. Primera titularidad después de aquel incidente de Dani Lorenzo. En el choque contra el Intercity. Que también supuso aquel mal trago. Aquel desmayo de Dioni Villalba. Rafa vuelve a la titularidad. Porque entró la segunda parte del resto de partidos. Ha estado dos jornadas que no ha podido jugar mucho. Y ahora de nuevo Dani Lorenzo al lío. Y yo creo que es muy importante que esté Dani Lorenzo delante de Manu Molina y Genaro. Porque es el centro del campo muy reconocible en el Málaga. Y ahora toca. Ojo la jugada con el Málaga. La rubia le pega. Arriba. Filtro el pase bien. Joking Gabilondo por dentro. Recibió el chaval del Barrio de la Luz. Levantó la cabeza. Miró donde estaba Antonio Gómez. Le pegó arriba. Y ese balón se marchó. Un palmo por encima del larguero de la portería colchonera. Primer aviso del Málaga. Club de fútbol. Juanito. Y aparece un futbolista que hoy tiene que aparecer como es David la Rubia. Sí. Además yo creo que el perfil que mejor se adapta es esa banda derecha viniendo por dentro. Lo ha probado mucho Pellicer o varios partidos por dentro de media punta y no ha terminado de echar esa puerta abajo. Yo creo que se acopla más en un segundo plano en esa banda derecha. O sea, es un chico que tiene mucha creatividad, que yo creo que todo el mundo en el club confía mucho. Pero este año entre unas cosas y otras no ha terminado de explotar todas sus virtudes. Vuelve a recuperar el Málaga, ¿eh? Vuelve a recuperar el equipo de Sergio Pellecero, aunque la ha perdido ahora Dani Lorenzo. Salía hacia arriba con todo el conjunto colchonero de nuevo Brie. El 7. Rojo y blanco. Bien en la ayuda ahora Kevin Medina. Para Víctor García y Manu Molina prácticamente un 3 contra 1. No se pudo marchar Diego Brie. Vuelve a jugar el Atlético. Lo hace a San Endialle. Ahí está con la pelota por dentro. Apoyándose en el capitán, en Mini. ¿Quién se le va a decir a Mini? Criado ahí en esa cantera del Málaga, Juanito. Tú seguro que lo conoces bien a Mini. Y buscando esta oportunidad. Y hoy capitán, nada más y nada menos, en el filial del Atlético de Madrid, ¿eh? Sí, un jugador que ha pasado prácticamente toda su infancia aquí en la cantera del Málaga. Y como tú dices, se conoce bien. Ya Pellicer lo hizo debutar. Y es cierto que el Atlético de Madrid, aunque tiene un equipo muy joven, lo que es su pasillo central es con gente con más experiencia, ¿no? Mini, a San, el central también igual de 25 años. Son gente más curtida en la categoría. Y eso hace que le den empaque. Sobre todo porque dos son medio centro y otro un central. Lo que hace que esté bien cubierta esas zonas que, como decía Llega Aragones, son las más importantes del equipo. Juega el Atlético B. Primeros cinco minutos de partido. Cero a cero en el marcador. De momento la única del choque es para el Málaga con ese disparo de David Larrubia. Pero no se ha movido el electrónico. Vuelve al ataque el Atlético. El envío ahora no era bueno de Guismera. Buscando en el otro lado la incorporación de Pablo Pérez. La perdió el Atlético B. Habría ahora un poquito de lío con el árbitro. Sí, ha protestado la grada de, iba a decir, de la Rosaleda. Pero bueno, prácticamente es una representación. También y Rosaleda, a ver, yo tranquilamente, sin exagerar. Eso iba a decir, Juanjo, que al principio de semana se comentaba que se habían cancelado varios viajes, que no iba a haber mucha presencia malaguista. Viajes como Peñas como tal, se han cancelado. Estos son malaguistas o que viven en Madrid o que se han cogido directamente el coche y se han plantado aquí. Como Peñas como tal, creo que los únicos que han viajado ha sido la gran animación, en este caso, el Frente Boquerón. Y además, hemos estado hablando con un hombre que ha venido desde Cornella a ver el Málaga Club de Fútbol. Y yo diría que tranquilamente los 600, 700, 800 malaguistas, por ahí tiene que haber la cifra, solo que están copando estas gradas del Cerro del Espino. Minuto 6 y medio, justo ahora se cumple. Las pelotas para el Málaga. La juega desde atrás de nuevo Manu Molina que se incrusta entre los centrales para dar un poquito de criterio en un nubense. Aparece Genaro, se quería apoyar en Dani Lorenzo, lo consigue de segundas. Avanza el de Marbella, sigue Dani Lorenzo, buscando el área. En la zona de tres cuartos, la pisa y la repisa. Balón abierto la banda para Víctor, levanta la cabeza a Víctor, conecta con Kevin, es la primera vez que toca la pelota. El del llano de la Trinidad, el Málaga triangulando en zona de tres cuartos, el Atlético de Madrid, bien replegadito. Posesión larga del equipo de Pellicer, que yo sé que esto le gusta a Juanito. Sí, yo creo mucho en la posesión y días como hoy más, por el calor, como he comentado al principio, todo lo que sea tener el balón, hacer que el equipo contrario sufra. Y la mueve bien el Málaga, perdona, da rubia para Joaquín Gabilondo, por dentro para Genaro, la incorporación la puede poner al área, el centro, Roberto remata y será córner. Córner porque apareció Mariano Gómez para meter la pierna cuando ya embocaba portería. El de Puente Genil, saque de esquina, siete y medio. En bajada onda, Leti B0, Málaga 0. Y habláis de posesión, pero la posesión está siendo útil, segunda vez que el Málaga ha encontrado un pase por dentro en zona de tres cuartos, antes la finalización de la rubia y ahora esta jugada que acaba en córner cuando estamos camino del minuto 8, sigue el 0 a 0. La va a poner Manu Molina, pierna derecha al Nubense, todo el Atlético de Madrid ve dentro de su área, sube el Málaga, nadie cierra, solo un poquito más atrás, Joaquín Gabilondo, ahí va con la diestra, Manu Molina, la pelota que vuela, se queda corta, el primer palo, parecía Genaro, el remate. Le dio al aire, aunque finalmente el último en tocar fue el sevillano, parecía que podía ser saque de esquina, pero creo que fue un efecto óptico, tiene la pelota, el Atlético ve esto, ha empezado con ritmo avanzando, Javi Boñar, banda derecha, atraviesa la divisoria, llegaba Kevin en la ayuda para presionar un poquito en la salida de balón del Atlético Madrid ve, bien el Málaga ahora haciendo también las labores de basculación de lado a lado para que no tenga hueco el conjunto colchonero que lo intenta de nuevo ahora con Pablo Pérez por la otra banda, la zurda, tiene que tocar hacia atrás de nuevo con Dani Martínez, este con Mariano Gómez, no consigue salir con comodidad al Atlético, ahora quiere la réplica con esa posesión larga, San Endiaye, el balón largo buscando a la espalda de Vítor García, fácil directamente a las manos de Alfonso Herrero, Isma López, que se cuenta el chat, que se cuenta nuestra gente de Radio Marca Málaga, momento que aprovecho como siempre para mandar saludos a los VIP, a la gente guapa de la radio del deporte como Miguel Salas, nuestro peluquero de confianza, Irene Meléndez, Miguel Ángel Pérez, Jero García Carreras, Rubén García desde Tierras Mañas, Toni Vertedor, Carlos Torregrosa, Álvaro Liñán, bueno ahora después sigo porque son muchos los VIP de Radio Marca Málaga, pero para VIP la gente de nuestro chat que está siguiendo el partido en Facebook, en YouTube y en Twitch. Así es, Juan G. Boquerón 0-8 que decía, buenas tardes a todos, hoy el Málaga gana 0-2 con goles de Diony y Kevin y también. Ojo que ataca Kevin, perdón, a Isma le pega a Kevin, la paró Antonio Gómez, engañó Kevin, recorte, dejó en silueta a Javier Boñar, parecía que iba a buscar el palo, número 2, el largo, el más distanciado, pero sacó un derechazo seco buscando el poste de Gómez, que reaccionó rápidamente, que se quedó la bola en dos tiempos. Estábamos repasando los comentarios. Sí, por aquí también en Boquerón 0-8 aprovechaba para mandarme una felicitación, desde aquí se lo agradezco. El fan de CR7 decía, buenas tardes, vamos Málaga y Mel Camejo, saludos desde Miami, Florida. Hoy ganamos 1-3, doblete de Roberto. Alejandro Vegas, que dice, cada vez que escucho hablar de los play-offs, me da un miedo lo que pueda hacer el Málaga. Últimamente un equipo muy regular y que no suele jugar como se espera ante rivales inferiores. Y Harvin Aguirre, que dice, saludos desde Nicaragua, amigos, siempre pendiente de vuestra narración. Viva el Málaga. Pues saludados la gente del chat, ya sabéis, con nuestros patrocinadores, con Fincas Velázquez, con Garu Motor, con Araboca. Ahora Tarascada de Víctor sobre Javi Boñar. Pedía en la amarilla los jugadores del Atlético de Madrid, pero finalmente la cosa ha quedado en nada. ¿Nos podéis confirmar, chicos, ustedes que estáis con la señal televisiva, si ha habido cartulina amarilla para Genaro? Que sepamos, no ha habido. Al menos no han puesto el rótulo. Es verdad que yo sí que me he fijado que el árbitro hablaba con el sevillano y hacía un aspaviento, se quejaba, pero el rótulo no ha salido, al menos, de la cartulina. Yo, vamos, en la tele no sabéis. Que no ha habido amarilla, ¿no? No, ha habido protesta. El árbitro ha ido buscando a Genaro, que incluso estoy hablando con un amigo, que está en aquella parte de la grada, y no ha habido tarjeta sobre Genaro. Así que, bueno, yo de momento creo que el Málaga poco a poco mejor. Hoy está intentando conectar más por dentro, lo está consiguiendo el equipo de Pellicer. Es cierto que el Atlético de Madrid tiene muchas opciones de salir corriendo. Eso también le sienta muy bien al equipo colchonero, que muchas veces le vemos incluso escuaje con los laterales muy, muy arriba y jugando muchas veces por dentro. Tanto Diego Brí por la derecha como el Giovanni, en este caso, por la banda izquierda. Así que habrá que estar muy, muy atento a las internadas. Pero el Málaga, de momento, teniendo el balón, siendo valiente y me está gustando. Sí señor, se va a cumplir el 12 justo ahora, cuando ataca Kevin, perfil de zurdo, se mete por dentro, sigue Kevin, le pega a Gómez. Tiene el picorcito hoy Kevin Medina, Juanito, la segunda que agarra ya el regateador del llano de la Trinidad y la segunda que acaba con disparos sobre la portería colchonera. Eso sí, tanto un lanzamiento como otro no causaron mayores problemas para Antonio Gómez, pero está Kevin con ganas, y eso es bueno. Bueno, yo creo que se le demanda mucho a Kevin, ¿no? El tema de que sea más efectivo, de que busque más portería, y hoy lo está haciendo, ¿no? En apenas 12 minutos, dos disparos a puerta. Es cierto que este segundo, pues a lo mejor le ha salido al centro, pero yo creo que lo dije, creo que fue la semana pasada. Un tiro siempre es una buena opción y Kevin ya lo ha hecho dos veces. Para mí, esta tiene que ser su dinámica. Si quiere crecer como futbolista, tiene que dar números, y los números solo se dan con goles y asistencia. Y los goles, para conseguirlo, hay que tirar a puerta. Pues la bola es de nuevo para el Málaga, que tiene la posesión y que le dura bastante poco al Atlético de Madrid, ¿eh, Rafa? Sí, le dura bastante poco. Por cierto, ha estado a punto de meter en un lío morrocotudo el lateral izquierdo del Atlético de Madrid a su portero Gómez. Le ha dado una pedrada importante y se la ha tenido que quitar del medio. Por cierto, te hablo de los banquillos, ¿eh? Porque Pellicer está saliendo, está entrando, pero se le está viendo intenso, pero no gana intensidad a Tebenet, ¿eh? Porque para los jóvenes del lugar, hablo de Isma, hablo de Pablo, no lo recuerdan, ¿eh? Pero también era un tío en el césped bastante intenso, ¿eh? El entrenador del Atlético de Madrid B, que sigue en la banda, dando indicaciones a los suyos. Ahora se vuelve a levantar Pellicer con las manos en los bolsillos, pero la pelota le corresponde al filial colchonero que saca de banda. Vuelve a jugar el Atlético de Madrid B, lo hace en este caso avanzando por la banda izquierda, el pase filtrado por dentro para Ixabari. Bien apareció Joaquín Gabilondo para ganarle la carrera y cortar el último en rozar esa bola. Ahora fue Pablo Pérez, acabó saliendo el balón, superando la línea lateral. Será saque de banda para el Málaga, Club de Fútbol, Isma, Pablo, Juanito. ¿Qué os parece este primer cuarto de hora que vamos a cumplir del Málaga? Bueno, Juanje, yo creo que el Málaga ha salido bien. Es verdad que la predisposición es un poco la que esperábamos, un equipo que salga atrevido, que no salga a encerrarse. Sabemos que el Atlético de Madrid B va a venir a buscarte, va a venir a tener la pelota y a intentar hacerte daño de esa manera y creo que el Málaga no se está escondiendo. Hablábamos de Kevin, creo que muy atrevido, creo que es justo lo que necesita el futbolista en encarar, como bien decía Juanito, al final tiene que tirar a la puerta porque tiene que hacer números y hoy sí lo está haciendo y también quiero destacar otro nombre, me quiero quedar con Dani Lorenzo, que creo que ha tocado 4 o 5 balones y todos han sido muy buenos, han sido, bueno, ha hecho toques necesarios y creo que está aportando la fluidez al Málaga necesario. Estamos llegando, bueno, hemos llegado al minuto 15, momento perfecto para vender unas cositas y a ver si traemos el gol. Consejitos buenos, ¿eh? Solo calidad en Radio Marca. Obviamente, 0 a 0 de momento aquí en el Cerro del Espino entre el Atlético de Madrid B y el Málaga Club de Fútbol. Ya sabes que en Fincas Velázquez administramos tu comunidad de propietarios donde te asesoramos fiscal y tributariamente. En Fincas Velázquez también ofrecemos asesoría laboral, declaraciones de la renta y correduría de seguros. Somos una administración cercana, leal y de confianza. Encuéntranos en fincasvelázquez.es, en nuestras redes sociales o en la calle Vázquez Claver 25 en la rotonda de la barriada Las Delicias. Pide tu presupuesto sin compromiso rellenando el formulario de nuestra web. En abril, cómprate el Ford Kuga, el híbrido enchufable más rendido en España y Europa. Ahora por solo 250 euros al mes. ¡250 euros! Cómprate el Ford Kuga, con todo el espacio y el confort. Por solo 250 euros al mes. Con cuatro años de garantía y mantenimiento. Ford es dar un motor. Marcador Málaga. Ahí, córner favorable al Atlético de Madrid. Cuidado, Juan G. Sí, señor, córner que va a poner mini porque corría San Endiaye por la banda. Metió un centro. Sacó la pierna para cortar a Juan de Yesa que de esquina para el equipo de Tebenet. Ahí va el ocho. La pone el punto de penalti. Metió la cabeza Roberto en tareas defensivas. Protege ahora la pelota Diego Brí y será balón para el Atlético de Madrid. Balón que tiene ya de nuevo el conjunto rojiblanco. Tocando con Mini. Hacia atrás la pelota para Pablo Pérez que cerraba. Llega el balón a Gómez, el guardameta. Que vuelve a jugar con Pablo Pérez. Segundo balón que se le escapa a Pablo Pérez en un segundo por debajo de los pies. Por desgracia no había ningún jugador del Málaga cerca. Ahora va a presionar un poquito Dani Lorenzo en esa salida de balón. 17 cumplidos en el cerro del Espino. 0 a 0 entre el Atlético de Madrid y el Málaga. Club de fútbol Pilar Béjar también mandando saludos. Escuchando la radio del deporte. Al igual que Juan Jiménez Gil que también nos sintoniza desde el campo. Dice echando el domingo con la familia y poniendo la radio. Cuidado porque se embolicó la salida de balón. Manu Molina la pierde en campo del Málaga. Lo arregló. Bien ahora Nelson Montes jugando con Genaro. Genaro hacia atrás para Alfonso Herrero. Se la va a quitar de encima. Con pierna izquierda el guardameta del Málaga. Club de fútbol corto de cabeza Mariano Gómez. Pero el balón es de nuevo para el Málaga. Recibe la pelota Kevin que la pisa. Le hacen falta. Estaba muy cerca el árbitro. Lo señaló. Y será balón para el equipo de Pellicer. Que es quien tiene la pelota ahora mismo Rafa. Y quien aprovecha para dar algún toque a la pelota. Sí, la pisó incluso con clase Pellicer para que sea Víctor García el que saque. Yo creo, no sé si opina lo mismo la gente que está allí en el arroyo viéndolo por la tele. Pero para mí el mejor del Málaga con diferencia hasta el momento está siendo Kevin. Que incluso en esta situación que era complicada ha sido capaz de forzar la falta. Sí, sí, Rafa. Un Kevin Medina al que estamos viendo muy activo en las últimas jornadas. Ya en el anterior partido de la Rosaleda contra el Ceuta tuvo una muy buena actuación. Todo lo contrario a lo que fue la mayoría del resto del equipo en ese empate. Y hoy le estamos volviendo a ver muy activo, muy encarador, muy valiente. Y eso es lo que se busca de Kevin. La pelota es para el Atlético de Madrid después de Rafa un centro espantoso de Joaquín Gabilondo. Que casi la manda al campo anexo. Uno de los muchos que hay en esta ciudad deportiva de Majadahonda. Un poco más si lo pilla Morata, ¿no? Si está por aquí cerca entrenando, ¿no? Morata te lo baja, ¿eh? Si te pides el centro te lo baja. La vuelve a tener el Málaga jugando con Víctor García. Se le escapó el control ahora al futbolista malaguista. Recupera la posesión en el Atlético de Madrid. Parece que se nos ha bajado un poquito el souffle, Juanito. Sí, yo creo que el calor va a tender a que el partido cada vez se haga más lento. Por eso me ha gustado el Málaga ese inicio. Es cierto que es en grandes ocasiones. Pero yo sí me da la sensación de que tenemos un pelín más de empaque que el Atlético de Madrid. Lo ve en controle, en pase, en la dinámica del juego. Cuidado el Atlético por dentro. El Yarabi quiere sacar a abrir el disparo. ¡Fuera! Acabó rebotando. Creo que fue Juan del que metió la pierna. ¡Qué milagro! Desvió el disparo. Y el balón ha salido rozando el palo izquierdo de la portería de Alfonso Herrero. Es córner. La ha tenido Diego Brí después de una buena conducción del Jabari. Será saque de esquina favorable al Atlético. Ahí va de nuevo Mini, la más clara del partido. Acaba de tener el filial colchonero. Mini, el exmalaguista, capitán con el ocho. Lo va a poner pierna derecha. Defiende el Málaga prácticamente en el área pequeña. Cuidado porque tiene que ir ahí. Etallo Herrera, el colegiado vasco a poner orden. Sí, con Víctor García. También con Juan de por ahí. También Javier Boñar, el lateral derecho del conjunto colchonero. Vemos también hablándolo con Mariano Gómez. Así que, bueno, el árbitro poniendo algo de paso, intentándolo. Típica charla que no sirve para mucho, pero que siempre la vemos. Pues de nuevo coloca la pelota Mini. Estamos en el 20 y medio de partido. 0-0, te lo cuenta la Radio del Deporte. Te lo cuenta Radio Marcamalaga. La pone Mini, balón al punto de penalti. La saca Genaro, que la manda directamente fuera. Pero en este caso, por la lateral, banda favorable al Atlético de Madrid. Y lo bonito de este campo, que es que estamos muy cerca del césped. Madre mía, cada batalla campal que se genera a los cornes. Es tremendo. Sí, sí, sí. Se están dando de lo lindo. Y cuidado, porque ya sabemos que los árbitros muchas veces quieren ser protagonistas. Y cuidadito con los agarrones y con las tonterías que puede haber ahí. Ya tiene Kevin. Recupera el Málaga. Kevin se intenta marchar. El último en tocar fue el futbolista del Atlético de Madrid. Intentaba hacer malabares ahí. Kevin se sienta a pellicer por primera vez en todo el choque, Rafa. Sí, se sienta a pellicer, que le habíamos visto mucho de pie, muy atento. Y también hay que decirlo, es parte de la grada de donde está atacando el Málaga por la banda derecha. Es decir, la banda de Jockey. Vemos a la gente votar, también animando, pasándoselo bien en este viaje hasta la capital de España. Intentaba el regate Kevin. Se cabrea Sergio Pellicer. No le ha dicho nada, pero ha puesto la cabeza en el suelo. Ahora sí que tocó bien Kevin. Recibe la patada. Leide la ventaja al colegiado. Qué bien abre Daniel Lorenzo para la incorporación de Joking a Bilondo. Tiene metros por delante. Ahí está Joking a Bilondo. Se ha quedado Kevin en el suelo. Juega hacia atrás para Genaro. Sigue el ataque del Málaga. Ahora se vuelve un poquito más estático de Dani Lorenzo, que tocaba hacia atrás para Genaro. Este con Juande. Juande nuevo para Kevin, que ya se reincorpora. La pisa Kevin. Toca de nuevo con Juande. Ha recuperado posiciones el Atlético de Madrid B. Qué pena que no se atreviese un poquito a ser más incisivo ahí por esa banda derecha. Joking a Bilondo. Toca Manu Molina para Juande. Juande que levanta la cabeza. Está a búsqueda de nuevo hacia la banda derecha donde aparece Genaro convertido en interior. El pase por dentro para Roberto. La va a recibir Roberto cerquita del área. No pudo controlar porque le puso muy bien el cuerpo en tareas defensivas. Dani Martínez es puerta favorable a Daletti. Y lo que tiene este conjunto colchonero, más allá de ser un filial, cuando hay amarilla, ¿no? Sí, va a haber ahora sí la primera amarilla del partido por esa entrada, en este caso, Aitor Guismera. Se llevó por delante a la ventaja el colegiado. Pero, Isma, tenemos la primera cartulina amarilla del partido. Efectivamente, cartulina amarilla para Guismera en esa acción anterior en la que Kevin soltaba la pelota, le cortaba la progresión, el centro campista Atlético de Madrid, perdón, y se lleva la primera cartulina del partido. La baja Dani Lorenzo, recupera el Málaga, aquí viene a Dani Lorenzo, con qué calidad la pisó y la echó al suelo. La tiene de nuevo el de Marbella, que se apoya una vez más en mano Molina, tira a la pared. Dani Lorenzo que busca ahora la orientación hacia el otro lado con Nelson Monte. Este juega con Juande, Juande no ha encontrado el perfil claro, tiene que jugar hacia atrás para Alfonso Herrero. Buen juego de pies ahora del guardameta de Toledo, que la pone arriba para que la baje Genaro con el pecho. No fue bueno el control, no es lo suyo. Aún así salvó la pelota Genaro, el balón en el círculo central para Dani Lorenzo. Juega hacia la banda izquierda, ya sube Víctor García, tiene espacio por delante, levanta la cabeza. Amagaba con el centro, llega Andiaye para presionar, toca con Kevin, Kevin con Dani Lorenzo. Sigue jugando el Málaga en zona de tres cuartos, la conexión ahora de nuevo por dentro malagueña. Entre Marbella y el Llano de la Trinidad, entre Dani Lorenzo y Kevin. La vuelve a jugar Dani Lorenzo, mete el centro al área. Ya no se entendió con nadie ahora, no entraba nadie a romper ahí en desmarque. La pelota salió directamente por la línea de fondo. Me está faltando ahora más velocidad de circulación claramente por parte del Málaga. Al igual que hemos dicho que en los primeros minutos ha buscado y ha encontrado por dentro, ahora creo que está siendo demasiado lento con balón. En la zona del campo contrario, del campo del Atlético de Madrid B, que se mete y junta líneas. Y el Málaga no le está dando el ritmo necesario como para marcharse. Pues Juanito, no sé si ves ahora un poquito al Málaga de nuevo más ofensivo, teniendo las ideas un poquito más claras. A mí no me está disgustando el partido de los de Pellicera, la verdad es que es muy dominante. Pero nos falta lo que nos faltó también, por ejemplo, el día del Ceuta, ¿no? Que es saber si el portero del Atlético tiene manos. Sí, sobre todo cuando el Atlético de Madrid lo hace menudo, se mete muy en bloque bajo. Mira lo que recupera Joaquín Gabilondo dentro del área, puede sacar el centro, la pelota para la rubia, la rubia con Genaro, Genaro amaga, le pega a Genaro. Mano, ¿no? Pedía mano, pero dice el árbitro que no, dice el árbitro que no, que le ha pegado en la espalda. Bien recuperado David la rubia, sigue Kevin con la pelota, juega por dentro para Dani Lorenzo, con Roberto, 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 gol, 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 gol. ¡Gol! ¡Del Bálaga! ¡ROBERTO! ¡No falla el psico killer de Puente Genil! El pase por dentro, buenísimo La combinación entre la rubia que recuperó la pelota Entre Kevin y entre Dani Lorenzo Que paró el tiempo y vio como se colaba entre líneas Roberto se quedó parado a la defensa del Atlético Pidiendo fuera de juego Pero esto es fútbol, papá Aquí no hay bar Y Roberto, que vio como Gomi salía un poquito, un pasito adelante para taparle Y dijo, por abajo, con la diestra y fácil, te la cuelo Gol del Málaga Gol de Roberto 26 de partido Atleti B0 ¡Málaga a 1! Y se levanta la grada blanqueazul de este cerro del Espino ¡Qué gran gol del Málaga! Pero sobre todo porque ha destapado el tarro de las esencias Dani Lorenzo con un pase extraordinario a Roberto ¡Qué buen gol del conjunto malaguista! No estaba bien el Málaga en este tramo de partido Pero ha llegado el gol en una jugada de talento Y es que el talento hoy está en el campo Sí señor, Juanito, ¿qué te ha gustado más? El pase filtrado de Dani Lorenzo La recuperación de la rubia cuando medio equipo estaba pidiendo mano Y él se ha ido a lo suyo O como ha definido Roberto, que le ha faltado hacerlo en smoking Bueno, yo creo que todo, ¿no? Los goles muchas veces solo tienen el padre del que lo finaliza, en este caso Roberto Pero me gusta la recuperación de David la rubia, ¿no? Yo creo que esa pérdida, presión rápida Y luego a partir de ahí, todo es de muchísima calidad El primer pase de Kevin es mucha calidad Dani Lorenzo lo hace espectacular porque se para Y ante la duda del Central Atlético de Madrid Le mete un pase interior buenísimo a Roberto Yo creo que es un gol de mucho, mucho nivel Ahora me confirmáis, Juanito Si veis posible fuera de juego Porque lo pidió la defensa del Atlético de Madrid Yo creo que no, que Roberto estaba ahí bordeando A mí me ha dado, Juan Jaime, me ha dado la sensación que es muy, muy de bar Porque no podría decirte Y mira que la imagen es buena porque está bien en línea Y es la típica que a lo mejor el bar te la sacan por un centímetro fuera O te la mete por un centímetro, es muy, muy justa Yo creo que sin bar esta no es una jugada anulable Porque solo deberían ser las que son claras Sabía yo que a Juanito como entrenador le iba a gustar la recuperación de David la rubia Porque todo el mundo se quedó protestando Y el único que fue a recuperar esa bola que había perdido el Málaga Fue el futbolista del Barrio de la Luz Cuidado Roberto El pase de Genaro ahora sí estaba en posición antirreglamentaria Cómo lo ha celebrado el banquillo del Málaga Esma López Y cómo lo ha celebrado seguramente nuestro chat en redes sociales Pues el chat que está eufórico Juanje Cho Pedro dice vamos Málaga Fútbol malaguista dice golazo Vamos Roberto Francisco Cabello dice vamos carajo Ángel MC vamos a por los tres puntos Que hoy le recortamos otros tres al Córdoba Chicharrito de Roberto Encarna Moreno dice vamos Málaga Soy malagueña y apoyo a mi equipo Golazo Y también por aquí nos mandaban un saludo desde Gran Canaria Desde Noruega Espectacular Nos pueden hacer el menú De primero unas papas ahí con una buena salsa Por cierto Acabamos de ver repetida la acción de Genaro Y para mí no hay mano Le dan la espalda Ah bueno cuando he dicho que podía ser penal Tiene el disparo de Genaro Daba en la espalda del defensor del Atlético de Madrid Y lo siento por ser un poquito agua a fiestas Pero nos vamos a ir al nuevo colombino Y es que ha habido malas noticias Porque se adelanta el recreativo de Huelva Gol de De La Rosa Minuto 25 Recreativo de Huelva 1 Real Madrid-Castilla 0 Gol legal Por cierto Daba ahí una Dani Fernández Nuestro compi de baloncesto Que estará disfrutando también hoy con el Mala Que disfrutó ayer con la victoria De Unicaja 83-72 en el Carpen Ante el Casa de Monsaragoza Que os fijéis que dice que está Roberto En este caso Detrás de esa línea del área Y que los jugadores del Atlético de Madrid La están pisando Por lo tanto Le vale Delante o detrás Como queráis verlo Pero que la línea del área Ha servido para ver que Roberto Estaba en posición totalmente correcta Si es que estaba en la frontal Si es que la jugada ha sido en la frontal Cuando se gira Dani Lorenzo Está en la media luna Yo soy mago Entiendo lo de la rubia Y hay que reconocerlo Que ha sido algo fundamental en el gol Pero yo me quedo con el pase de Dani Lorenzo Que ha sido exquisito Pues sí La verdad es que un gol muy bonito Por aquí me dice Miguel Salas El mejor gol de esta temporada Sin duda La verdad De bellas facturas Se lo estaba mereciendo el Málaga Juanito Es verdad que habíamos tenido Un pequeño despiste Con ese disparo de Brie Que casi acaba en susto Pero es que el Málaga Estaba siendo muy dominante Y le falta a este equipo Lo que hemos hecho en esta jugada Romper una línea defensiva Y meterla para adentro Prácticamente la primera clara Que hemos tenido Bueno yo creo que cuando tú ves El partido Como si los jugadores No llevaran camisetas De ningún equipo Sin ser partidista Ves que hay un equipo Que tiene más empaques Y le ves superioridad En muchas cosas Es cierto que el Atlético de Madrid Es un equipo Que sobre todo lo que aprecia Son los desajustes Hasta ahora el Málaga Había tenido pocos desajustes Y se veía que el Málaga Era superior Luego hay que plasmarlo en goles Y en la primera que hemos tenido Segunda como mucho Pues lo hemos hecho Yo creo que Que es justo el resultado Por lo que se ve Se ve un equipo Que es superior al otro En muchas cosas Y por cierto chicos La cartulina amarilla Que ha recibido el Atlético de Madrid No ha sido para Gismera La ha recibido Mini El ex futbolista del Málaga Es el que ha recibido esa cartulina Pues se acercaba después de verla Gismera hablar con Eta Llorrera Y por ahí a lo mejor Pensábamos que había sido Para el futbolista Es de esas tarjetas Que sacan a distancia Que ahora se lleva mucho Eso de sacar la amarilla A distancia al jugador Y eso nos lió un poquito Mira hasta la ola Hasta la ola Está planeando aquí El público malaguista En el Cerro del Espino Que está disfrutando De lo lindo Rafa Con este 0 a 1 Gol de Roberto Estamos en el 31 Si es todo el mundo Con las palmas Al unísono Momento perfecto Con estas palmas Para irnos a hacer Un pequeño corte Están aplaudiendo Porque viene la public Están diciendo Que tocará Tocará Diputación de Málaga Tocará Forgar un motor Fincas Velázquez Los mellizos Que va a tocar No lo sabemos Pues venga Hay que estar pendiente Pues todo bueno 0 a 1 Gana el Málaga aquí En Madrid Un Rincón de la Victoria Cuidado Es tarea de todos Utiliza bien las papeleras Recoge bien los excrementos Y diluye el pis De tus mascotas No dejes bolsas de basura Fuera de los contenedores Separa Y recicla los residuos No abandones en la calle Tus muebles usados Llámanos al 952 971 234 Y no dejes podas Abandonadas en la calle Grincón Ayuntamiento de Rincón de la Victoria Amantes de la emoción El nuevo Mini Countryman Ya está aquí Descubre su diseño Completamente renovado Ya disponible En nuestros concesionarios De Mini Automotor Realiza tu prueba Y configúralo A tu estilo Oferta especial De lanzamiento Por 295 euros al mes Y 9000 euros De entrada Te esperamos En Mini Automotor Concesionario oficial En Málaga Marbella Y Fongirola O en MiniAutomotor.com Marcador Málaga Está teniendo buenos minutos El Málaga Ataca Jokin Gabilondo Sí señor Jokin Gabilondo Pierna derecha Comina por dentro Para la rubia La rubia La rubia con la pelota Buscaba la media luna Pero decide Dar un poquito de oxígeno Apostando por Víctor García En el costado izquierdo Con Dani Lorenzo Que se disfraza de extremo Ahí está Dani Lorenzo Le puede pegar Otra vez quería hacer La del pasecito Por dentro Pero así que le pilló La jugada La defensa Del Atlético De Madrid Y vuelve a intentarlo Al Málaga Por la derecha Jokin con Nelson Monte Es delantero Nelson Monte ¿O qué pasa? La perdió Ahora se había colado Prácticamente Hasta la arena pequeña Vuelve a recuperar Nelson Monte Pero dice el árbitro Que será saque de banda Favorable al Málaga Porque el último En rozar esa bola Fue un jugador Del Atlético de Madrid Concretamente Pablo Pérez Está contento Pérez Le hemos visto sonreír Ahora con el banquillo Sí el Málaga está bien Está gestionando bien Marcalgo Marcar gol Porque hay muchas veces Que da un paso hacia atrás Cuando consigue la ventaja No está siendo el caso En el día de hoy Yo creo En el cómputo global De estos 33 Casi 34 minutos Que llevamos ya El Málaga Los mejores minutos Son a partir del gol Sí señor Para Javier Boñar Tras esa tarascada A Kevin Medina Y las redes sociales Pérez Yo lo que sí Está tranquilo Está tranquilo Fíjate lo que hizo Si no la segunda parte Marcadores Efectivamente Efectivamente Cuidado el ataque Iván Ganía De la intención Juan Que está calentando ya que haya alguno que se está probando con algún sustito o que tienes ya decidido que lo vas a hacer cuando acabe la primera parte. Sí, pero extraña, ¿no? Porque por la dinámica del partido no es normal que el Malaga hiciera cambio en el descanso. Por eso seguramente... Ya veo psicosis, ahora estoy mirándolos a todos, me parecía que Genaro se echaba un poquito la mano al muslo, pero yo creo que esto ya... Yo veo la cosa normal. Sí, esto ya que soy yo un poco hipocondriaco con los jugadores malaguistas y me parece que es que tienen algo. Juega el Atlético de Madrid por dentro, tocando el Jabari. El Jabari con ese balón, quiere buscar el pase a alguien ayer convocado, ¿eh? Este futbolista, Rafa en el choque que enfrentó al Atlético de Madrid y al Girona en el Metropolitano. Y tiene mérito porque hay que decirlo, el Cholo no es un entrenador que apueste mucho por la cantera y por el filial. Cierto es, hay que decirlo también, que el Atlético de Madrid B el año pasado era equipo de tercera federación. Sí, y ya debutó, ¿eh? Segunda, perdón, que yo le iba a quitar la categoría. Sí, bueno, te hemos entendido, te hemos entendido. Te ha saltado una categoría, ¿eh, Rafa? ¿Pero sabes por qué lo he dicho? Porque ha pasado de forma directa de tercera a primera. El año pasado también era recién ascendido y logró ascender otra vez. La falta de Kevin está lejos, pero es peligrosa para los intereses del Málaga, club de fútbol, y se pelean, ¿eh? Cinco jugadores de la Cicco de Madrid y Juanito para ver quién la va a tirar, ¿eh? Ha tenido que poner un poco de orden en TVNet porque habían ido como llenas a por la pelota. Eso es bueno, ¿no? Que tengan tan buenos lanzadores. Juanje, hablábamos del tema de Iván Ánea, más allá de la broma, yo creo que que es digno, ¿no?, de mención de un entrenador tan implicado, ¿no? Su equipo juega ayer en Córdoba, hoy va a Madrid, porque está claro que él tiene muy pendiente o tiene muy en la cabeza ese partido contra el Málaga próximamente. Y, chicos, sorprende... Está muy por encima del larguero, no pasó absolutamente nada y será balón para el Málaga. Club de fútbol en saque de puerta cuando estamos alcanzando el 41 y medio e iba a hablar Isma López. Que sorprende que el guardameta titular del Atlético de Madrid, no sé si vosotros que estáis allí habéis sido conocedores de algún problema físico o algo parecido, porque Iturbe, que es el guardameta titular del filial colchonero, 26 partidos ha disputado, es internacional con la sub-21 de España, hoy no está ni convocado y el titular es un Antonio Gomis que está jugando su sexto partido de la temporada. Pues mira, positivo para el Málaga que no tengan al titular, la recuperación de Roberto es buena, quiere marcharse con Dani Lorenzo, Ferrena Dani Lorenzo a la contra pasando hacia atrás, el pase de la rubia demasiado largo para el de Marbella, que este no está tocado, Juanito ya te lo digo, se acaba de dar un sprint brutal Dani Lorenzo en intentar coger esa bola larga que le envió la rubia, así que descartamos uno para la película, pero Sangali sigue, jugando, sigue ahí haciendo su papel ya en el partido. La tiene el Atlético de Madrid B, a mí yo creo que también Sangali al final tiene tanta inactividad, Juanje, que a lo mejor yo creo que es que necesita más tiempo de calentamiento que el resto, quizá por eso está lavando. No sé, voy a intentar de nuevo confirmar, a ver si esa amarilla que comentaba algún que otro oyente que le habían podido sacar a Genaro, se nos ha escapado a todos, que raro sería que se nos haya escapado a todos los comentaristas y a la web de la federación y al Twitter del Málaga y a todos lados, pero a ver si hubiera habido esa amarilla a Genaro por algún lado que se nos haya escapado y a lo mejor por eso está calentando Sangali. Podría ser también. Podría ser una de las opciones, pero no tiene... Sí, Juanje, lo que está claro es que se está calentando tal como está el Málaga no es un tema táctico ni que esté descontento de pellecer con ningún jugador ni nada. Yo creo que sí es como decíos, la tarjeta que se nos ha escapado todo o algún jugador con alguna molestia que a simple vista no se la veis vosotros de ahí, pero sí que ha podido avisar a lo mejor al banquillo diciéndole oye, tener cuidado porque se me está cargando o tengo un golpe y por eso lo ha mandado calentar. La bola es para David Larrubia desde el Málaga Club de Fútbol hablando con su jefe de prensa nos dicen que no, que no ha habido ninguna... Bueno, que por lo menos él tampoco la ha visto. Así que... Bueno, pues un dato más ahí que va a favor de los que no hemos visto la amarilla. Así que tendrá que ser otro motivo. Lo conoceremos rápidamente, Juanito. Si vemos al que se queda fuera luego en la segunda parte pues ya sabemos quién es el que está tocado, pero lo que se ha tocado porque como tú bien dices con el partido que está haciendo el Málaga se antoja raro querer cambiar algo. Vaya. Sí, sobre todo tan pronto, ¿no? Todavía minuto 60, la hora de los entrenadores, ese minuto 60, pero en la primera parte del descanso solo lo suelen hacer los entrenadores cuando no están contentos con su equipo o cuando hay algún motivo de lesión. Yo creo que el Málaga está en la primera parte muy correcta, ¿no? Y donde se ve superior al Atlético de Madrid no tendría motivo en muchos cambios. Pues toca de nuevo el conjunto colchonero. Estamos ya, Rafa, en el último minuto de la primera mitad. Sí, en el último minuto y el Málaga que en los últimos cinco creo que ha dado un pasito para atrás. Ataca el Atlético, vuelve a jugar en este caso el Gervari, ese balón hacia atrás, le puede pegar. Era el intento de disparo de Mini, rebotó la defensa del Málaga, quiere buscar en el pelotazo la carrera de Roberto que se va a pelear con los dos centrales, sigue muriendo Roberto. Ahora le hicieron un pantallazo, un bloque, un pick and roll al más puro estilo baloncesto para no dejar presionar al delantero malaguista. Estamos atentos ya a ese cartelón de la primera parte que yo creo que va a ser un minuto, efectivamente. Sí, un minuto. Nos vamos hasta el 46, ese será el añadido de la primera parte. Quería matizar una cosa con Roberto que hoy ha visto portería pero que está teniendo duelos ante centrales que no son los más comunes de la categoría. Hoy tiene enfrente a centrales más rápidos, centrales que van mejor al espacio hacia atrás y es cierto que Roberto también se está desenvolviendo bien ahí y estamos viendo bonitos duelos entre los centrales y el propio delantero de Puente Genico. Último minuto de la primera parte, está ganando el Málaga gracias al gol de Roberto que ha abierto la lata y que permite al equipo de Sergio Pellicer estar a esta hora de la tarde a tres puntos del Córdoba. Vaya falta que se acaba de comer Tallo Herrera, mira desesperado Sergio Pellicer al cuarto árbitro pero se muerde la lengua el técnico de Nules que pide los suyos ahora que no rompan la línea Dain Lorenzo que ya recupera de nuevo la verticalidad ataca al Atlético que bien metió la pierna ahora Víctor García para quedarse con ese balón y será pelota para el Atlético que saca rápido Diego Brila intenta colgar al área se le queda corto ese lanzamiento que pone el pecho Pablo Pérez puede ver contra para el Málaga va a dejar una más el colegiado avanza con el balón David La Rubia La Rubia que bien filtra el pase para Nelson se ha incorporado Nelson otra vez como si fuese delantero juega hacia atrás para La Rubia y ese pase atrás lo aprovechó para interpretar el colegiado que ahí se acababa el ataque final de los primeros 45 minutos gana el Málaga vale el gol de Roberto a la asistencia de Dani Lorenzo jugadores a túnel de vestuario son todo tuyo Rafa Alcaraz Atleti B0 Málaga 1 si los jugadores que se retiran por el fondo por el fondo donde no hay gradan ese improvisado túnel de vestuario es camino hacia donde se va a cambiar por tanto el que más metros va a tener que hacer para ir al vestuario es Alfonso Herrero con su bebida isotónica yéndose tranquilamente también hemos visto hablar a Manu Molina con el árbitro entendiendo el jugador onubense que debía haber dejado continuar que debía haberse finalizado esa última jugada de este primer tiempo pero ya se retiran los jugadores del Málaga también vemos a los suplentes que están charlando a Ferreiro le veo ahí con Dioni así que ya no hay juego aquí en el Cerro del Espino de momento está ganando el Málaga 0-1 ese gol de Roberto hay que recordarlo que pondría al conjunto malaguista cerquita otra vez de esa pelea por la segunda posición se ha acercado a solo un punto el Ibiza con la victoria hoy 0-1 con ese tanto de Álex Gallar se ha puesto a tres puntitos a tres puntitos ahora mismo el Málaga ojalá pueda seguir manteniendo este resultado pero a tres puntos de la segunda plaza sí señores se pone de la segunda plaza tres puntos que sería la distancia en la que estaría del Córdoba y también mantendríamos esa estela del Ibiza que recordemos que ha ganado con ese gol en el último prácticamente cuarto de hora al Atlético Baleares así que la situación está con el Málaga ganando y con Juanito contento por las que nos va comentando de esta primera mitad sí contento yo creo porque es difícil el Atlético Madrid ya lo ha comentado Pellizar algo de la semana un equipo que sobre todo en su campo tenía una buena dinámica y que es un equipo difícil de batir yo creo que el Málaga ha hecho lo más difícil que es ponerte por delante pero ahora como comentaba antes yo creo que la segunda parte del escenario va a ser distinto al Atlético Madrid sus cambios seguramente sean ofensivos y adelante línea el Málaga es cierto que los últimos minutos no sabemos si será por cansancio por el calor se ha echado un poco atrás esperemos que esta segunda parte pues siga por lo menos con la misma decisión propia Juanito da la sensación de que el Atlético ha tenido ahí ese arreoncillo que esperábamos que pudiese tener después del gol quizás lo ha tenido con efectos retardados Sí, a ver es normal cuando un equipo va perdiendo siempre ir un poco hacia delante y tú cuando ves cerca el descanso pues intenta asegurar lo que tiene por eso digo que es algo lógico y que no tiene por qué ser o darle mayor trascendencia lo que sí es cierto que la segunda parte sí espera un Atlético sobre todo en esos últimos 20-25 minutos no es un equipo muy atrevido como he dicho en la previa es un equipo más que aprovecha los desajustes del contrario y ellos cometen pocos desajustes pero sí que en los últimos 20-25 minutos se tendría que ir arriba con todo por eso espero que el Málaga siga demostrando el empaque que tiene que los cambios le puedan dar esa fortaleza porque hoy sí que creo que es un día importante de los cambios porque si hace tanto calor esos juegos de refresco tienen que darte ese plus y ahí es donde pues tenemos un debe en la última semana los cambios no han sido o no han aportado lo que esperamos hoy es el día para que esos cambios te puedan dar ese plus de empaque de poder mantener esa portería a cero y porque no puedes ponerte o irte con mayor diferencia a mí esta primera parte la veo correcta no es cierto que el Málaga no ha creado muchísimas ocasiones pero sí le he visto pues un equipo pues por encima del otro en este caso era el Málaga sí señor ahora enseguida pregunto también las opiniones para Pablo del Pino para Isma López pero vamos a hacer un pequeño alto en el camino desde aquí desde la ciudad deportiva del Atlético de Madrid Cerro del Espino en Majadahonda en la capital del reino donde está ganando el Málaga con el tanto de momento de Roberto que vale tres puntos para el equipo de Sergio Pellicer vendemos nada dos tres cositas y enseguida estamos de vuelta en Radio Marca Málaga no te vayas siguen directo los partidos del Málaga en Radio Marca a la salud no le importa si es domingo o festivo si es la hora de la siesta o la de cenar si tenías un cumpleaños o una reunión importante desde Vitas te ofrecemos atención sanitaria los siete días de la semana durante las 24 horas al día porque no hay urgencia que pueda esperar servicio de urgencias Vitas Chanit Internacional lo urgente eres tú ¿Quieres disfrutar de la ciudad sin preocuparte de los atascos? Con tu forza y Onda Plus llévate la matrícula totalmente gratis encuéntranos en Lopera Paseo de los Tilos 80 Cruz de Omilladero Málaga no dejes escapar esta oportunidad ven y descúbrela hoy Tortillitas de camarones cartuchitos de gambas surtiditos de almadraba atún en tomate y todo el sabor auténtico de la caleta en Erpichi de Cay un pedacito de Cay para tu sentido te esperamos en Welling Teatino y ahora también en El Soho en calle Trinidad RUM 8 en pleno centro de Málaga Erpichi de Cay tu taberna gaditana en Málaga ¿Vas a cambiar de coche? ¿Sabes que en pocos meses no podrás circular por el centro sin una etiqueta medioambiental? Ven a Motor Factory y encuentra tu coche poco contaminante y al mejor precio MotorFactory.es Ábrete Sésamo ¡Ábrete Sésamo! ¡Ábrete Sésamo! No, es Ábrete Sésamo porque no es cuestión de magia es cuestión de puertas resistentes de calidad fabricadas a medida todas las puertas te esperan en Tésesa y ya sabes Tésesa también armarios, parquet y cocinas visítanos en nuestras instalaciones en Tésesa.com o síguenos en redes sociales Rueda Tour tu único concesionario 5 estrellas de Kia en Málaga te informa que vuelven los días de Kia Rueda Tour solo del 17 al 20 de abril puedes llevarte un Kia Niro desde 137 euros al mes o un Kia Sportage desde 187 euros y con entrega inmediata ven y descubre toda la gama Kia con condiciones especiales estamos en calle París 82 o entra en ruedatour.com Querido experto en construcciones y reformas en Obra Mat no podemos saber antes de empezar una reforma si necesitas cambiar la fontanería de la casa o la instalación eléctrica pero sí tenemos más de 20.000 productos con un stock de almacén siempre disponible para que puedas elegir la cantidad que necesites y cuando lo necesites profesionales de la construcción y la reforma Obra Mat Marcador Málaga Seguimos de vuelta a la radio del deporte yo quería escuchar la opinión de Pablo del Pino de Isma López de Rafa Alcaraz después de estos primeros 45 minutos del Málaga que le vale en el momento un triunfo importantísimo Isma para que gane el conjunto de Sergio Pellice Sí, estamos viendo un Málaga valiente un Málaga atrevido un Málaga en el que están apareciendo están tomando protagonismo los jugones hemos visto a David Larrubia hemos visto a Kevin a Dani Lorenzo y cuando en el Málaga entran en acción estos futbolistas el Málaga en ataque gana muchísimo ese último pase que tanto se echaba en falta en los últimos partidos esa nublada de vista en los últimos metros que tenía el Málaga en las últimas tres jornadas pues hoy estamos viendo a un equipo que quiere filtrar ese pase entre central y lateral ese último pase que ha encontrado Roberto que ha definido a la maravilla a las mil maravillas y estamos viendo un Málaga que a mí de momento me está gustando pero como bien decía el profe Juanito yo creo que vamos a ver un Atlético diferente en la segunda parte vamos a ver qué propone Sergio Pellicer y sobre todo estoy ansioso por conocer qué pasa con Sangali no sé si desde allí estáis viendo a alguien calentando con mayor intensidad si Sangali ha entrado al vestuario o no porque de entrar Sangali yo creo que cambia un poquito la idea y el esquema veremos por quién totalmente la verdad es un buen resumen Isma aprovecho para mandar un saludito a Irene a Enrique y a Dione tres oyentes madrileños que se acaban de acercar aquí a la camina número 7 de Radio Marca Málaga que nos han dicho os seguimos siempre estamos escuchando todos los programas todos los partidos y de hecho yo veo hasta el pinganillo en la oreja Dione que no es el delantero pero yo creo que tiene gol también lo he visto ahí con el churas así que un saludito para todos esos oyentes que nos sintonizan fuera de Málaga que muchas veces pues también aprovechan cuando viajamos Rafa para saludarnos y para bueno pues darnos también ese cariñito que recibimos con los brazos abiertos porque tenemos la suerte de tener los mejores oyentes del mundo es lo bueno de la grada y de la cabina en la que estamos porque hay cabinas que están 5 o 6 en un andamio nosotros estamos fuera nos están haciendo fotos bueno estamos aquí pasándonos en grande pero agradecemos evidentemente a la gente que es la que hace posible que estemos aquí fin de semana sí fin de semana también quería escuchar yo a Palo del Pino bueno Juanje yo creo que el Málaga ha hecho la primera mitad que debería hacer y que a veces en estas últimas semanas lo hemos echado en falta un equipo que como venimos repitiendo durante toda la primera mitad quiere la pelota es atrevido va a la presión alta no se esconde no recula no especula sobre todo también en esos momentos que no tiene la pelota creo que ha estado muy bien en las dos facetas tanto a nivel colectivo creo que ha sido un grupo mucho más potente que el Atlético de Madrid ha sido un equipo más hecho y después individualmente también si vas nombre por nombre en estos 11 futbolistas del Málaga todos te salen aprobados e incluso alguno con nota creo que está siendo determinante en las áreas que al final es lo que define en este deporte e incluso fluido hemos visto algunas jugadas de fluidez en ese medio del campo en las que el Málaga se ha sentido cómoda ha logrado combinar y lo único que espero para esta segunda mitad aparte de ganar el partido evidentemente y que pasen pocas cosas es que el Málaga no se eche atrás que ahora por ir ganando en la segunda mitad veas que el Atlético de Madrid va a ir a morderte un poquito más arriba cambias a disposición y el equipo de Pellicer se venga atrás se empiece a recular porque creo que ahí realmente es donde el Málaga puede empezar a sufrir pero la primera mitad Juan G ha sido excelente para mí y a la temperatura que va a jugar yo me acabo de beber entre lo que hablaba Pablo del Pino medio litro de agua no penséis malamente medio litro de agua porque estoy sequísimo hace muchísima calor y el partido que ha tenido ritmo en esta primera parte yo creo que en la segunda puede pasar factura mira Juanito veo a San Gali calentando pero lo veo ya con el resto es decir no está haciendo nada más específico así que lo que sea se ha quedado en un sustito sí también vemos que no que están regando todo el campo me alegra me alegra ver que que están regando todo el campo he visto otras veces que solo riegan la parte donde va a jugar el equipo local o donde va a atacar el equipo local aquí en Madrid no hay sequía de momento no no pero lo hacen por es más sin más ayer en el partido del Betis regaron la parte donde el Celta iba a defender la segunda parte y me llamó la atención que en primera visión también utilicen esa triquiñuela el campo contrario lo tengo bien regado y mi zona o mi área y demás la tengo más lenta en este caso yo creo que la han regado todo y eso es bueno porque como tú has dicho el calor va va a ser fundamental yo creo que esta segunda parte vamos a ver unos primeros 10-15 minutos con algo más de intensidad y luego veremos un tramo donde el fútbol va a ser muy muy lento el jugador empezará a estar cansado el balón no rodará bien y ahí donde intervienen ya es el momento de los entrenadores para ver que jugador está más cansado que jugador me puede dar del banquillo y yo creo que va a ser determinante de esos cambios para en este caso el Málaga aumentar la diferencia o por lo menos conservarla y el Atlético de Madrid para intentar me imagino quemar la nave e ir a por el empate el Atlético de Madrid es un equipo que cuando lo ves te dice poco pero es un equipo que penaliza mucho los desajustes el Málaga hasta ahora no lo ha tenido y por eso apenas ha sufrido y luego cuando te enfrentas a un filial siempre quieres aprovechar esos posibles errores que tiene la bisogné no de los jugadores pero el Atlético de Madrid no comete errores en este caso el gol ha tenido que ser más un acierto de los jugadores del Málaga que un error del final del Atlético de Madrid nada que ver por ejemplo cuando tuvimos el partido recreativo Granada donde el Málaga con poco se puso por delante con mucha diferencia porque si era un filial que cometía muchos errores el Atlético de Madrid no los comete y por eso está en mejor posición que el final del Atlético de Madrid Sí señor Rafa ¿qué esperamos del segundo tiempo? Bueno yo creo que debemos ver un Málaga parecido a lo que ha habido justo después del gol creo que ese Málaga sí se le ha visto que ha querido ir a por el segundo sí se le ha visto cómodo se le ha visto bien con balón se le ha visto llegando creo que con bastante frecuencia con peligro al área rival pero sí hay que tener cuidado con esos últimos cinco minutos de la primera parte donde creo que te has metido excesivamente atrás y el Atlético de Madrid yo creo que es un equipo que cuanto más arriba juega más talento tiene me parece un equipo que brilla más por lo que tiene del centro del campo hacia adelante que por lo que tiene del centro del campo hacia atrás buen partido del Málaga me ha gustado mucho Kevin que creo que está utilizando su enorme talento futbolístico en los últimos partidos y hago mención tanto al de hoy como el de la semana pasada frente al Ceuta para cargar de amarillas a sus rivales hoy lo ha vuelto a hacer con Boñar que veremos si acaba el partido o no mi apuesta es que ya sea por expulsión que ojalá sea por eso o ya sea por cambio no va a terminar los 90 minutos el lateral derecho del Atlético de Madrid y por su parte Dani Lorenzo creo que es que le aporta ese extra diferente es que el centro del campo Manu Molina Genaro Dani Lorenzo es lo que al final te puede dar puntos te puede dar goles porque al final es que es muy talentoso sobre todo el caso de Dani Lorenzo que ha tenido un pase increíble una asistencia maravillosa después de una gran recuperación de la rubia para habilitar a Roberto y poner de momento el único gol que hay en el marcador cuando ya te comento Juan G que saltan los jugadores de uno y otro equipo ya a este césped del Cerro del Espino donde lo que sí hemos visto es la gran afición que hay a Radio Marca Málaga sí señor la verdad es que nos han dado mucho cariño en el descanso no me puedo quejar han sido varios los oyentes que se han pasado por aquí que nos han pedido una fotito que nos han saludado que nos han dado su cariño y lo agradecemos mucho sin cambios en el equipo de Sergio Pellice es decir salimos a la segunda parte con los mismos con los que arrancamos la primera Alfonso Rero en la portería línea defensiva de 4 para Joaquín Gabilondo Vítor García en los laterales con Juan de y con Nelson la pareja de centrales por delante Genaro Manu Molina Dani Lorenzo una banda la rubia la otra Kevin y arriba el autor del gol que campea en el marcador Roberto Fernández lógico ¿no? Juanito no hacer cambios sí era era lo normal no hacer cambios y a partir de ya del minuto 55-60 me imagino que verá qué jugador está cansado dónde pueden aparecer esos posibles desajustes y también viendo dónde el Atlético de Madrid puede intentar atacar o por dónde cambiar decías antes Rafa que no te han gustado esos cinco minutos últimos porque el Magas se ha echado un poco atrás y el Atlético de Madrid no tiene jugadores muy talentosos como a lo mejor un filial como Madrid-Castilla pero sí tiene dos jugadores que son muy peligrosos por su relación con el gol que son Adrián Niño y Diego Brí son más jugadores que tengan esa capacidad y ese oportunismo y que cuanto más lo aleje del área pues pierden esa principal virtud no son grandes digamos muy talentosos como he comentado pero sí que tienen mucha relación con el gol alejarlo del área para mí parece fundamental sobre todo con esos dos jugadores pues la pelota la tiene ya el Málaga aunque inició jugando el Atlético hubo recuperación de David la rubia sigue calentando Rafa Alcaraz Sangali lo tenemos aquí abajo así que aunque no haya entrado de comienzo la segunda parte acaba de decirle Julio Rodríguez me ha parecido en los labios que no que al banquillo otra vez que al banquillo sí estaba ahí de pie le ha dicho espérate y luego seguimos o algo se me ha parecido entenderle pues Sangali está viviendo Juan G una situación similar a lo que fue ese partido contra el Ceuta en el que también le vimos calentar desde muy temprano al empezar la segunda parte y tal y lo vimos sentarse varias veces en el banquillo volver a calentar al final no entró yo entiendo que si está Ramón bien Ramón tiene que entrar antes que Sangali yo sé que Pellicer los quiere tener a todos enchufados y que hoy si el Málaga es capaz de marcar un segundo gol y tiene un partido más plácido cosa que dudo porque sabemos como son los partidos en esta categoría pues quiere enchufar a Sangali pero estando Ramón bien Juanito ya hay poca duda Ramón debería estar calentando ya sí pero pasa que Juan G ahora después como sé que le vas a preguntar a Pellicer en la rueda de prensa posterior al partido estoy convencido que algún jugador tenía una pequeña molestia o ha notado algo Pellicer para bueno para estar prevenido ha mandado un jugador a calentar ahora ya en el descanso el jugador que sea le ha dicho que se encuentra bien y por eso han mandado ya a Sangali al banquillo y lo que tengo claro es que si este mismo cambio es dentro de 15-20 minutos lo normal es que sea Ramón y no Sangali el que entre está el partido parado porque había un jugador del Atlético de Madrid sobre el césped y no se estaba jugando de hecho se queda con 10 el conjunto rojo y blanco sí el llevar y estaba en el suelo había recibido un golpe de hecho había recibido la falta han tenido que entrar las asistencias médicas no ha habido amarilla por tanto se tiene que retirar del terreno de juego y está con 10 aunque ya va a recuperar esa igualdad numérica el Atlético de Madrid por cierto que el filial colchonero tiene a 3 jugadores calentando veo aquí cerquita nuestra a Cala también a Mario Marotto con el 20 y a Nabil el 9 pues el partido que vuelve a renovarse ya vuelve también a jugar con 11 el Atlético de Madrid pelotazo arriba de Alfonso no se saque de puerta peinaba de cabeza Roberto pero la pelota directamente llega a los pies de Dani Martínez para que vuelva a iniciar el Atlético de Madrid jugando con Mariano Gómez busca ese balón el largo Pablo Pérez la pelota que se pasea le va a llegar Nelson Monte protege bien el portugués aunque ahora la regala cortaba de cabeza a Mini que se la quiere quedar cuidado a Mini que intentaba la jugada solitario Alfonso Herrero aprovechó que se le escapó el largo ese balón se le acabó quedando el guardameta del Málaga si yo creo que la gran variación que hay con este Málaga en comparación al que ha terminado la primera parte es precisamente que la línea defensiva está mucho más alta y a mí eso me transmite bastante más seguridad ojo a Dani Lorenzo que se mete por dentro tira la bicicleta sigue Dani Lorenzo la diagonal le puede pegar Dani Lorenzo para Joaquín Gabilondo dentro del área Málaga Gabilondo le pega al centro la rubia arriba le metió demasiada potencia ahora le hacía el gestito Roberto con la mano de cada segundo palo y Pellicer le decía tú acábala tú cada uno le estaba diciendo una cosa a Joaquín Gabilondo que yo creo que ha intentado las dos acabar él y dársela a un compañero y por eso le ha salido ese centro tan tenso tan fuerte que ha acabado mandando arriba la rubia recupera la pelota del Málaga aunque ahora tocaba en última instancia el futbolista del barrio de la luz la rubia y es balón para el Atlético ha pitado falta al final la falta sobre Genaro y tal y como ha sido la falta y no he visto ninguna reacción del equipo del Atlético de Madrid yo te diría que Genaro no tira amarilla que no, que no que va al suelo y vamos como si nada ha habido ahí un rumor pero que va está limpio de tarjetas de momento el Málaga Club de Fútbol que dice el chat Ismael López que se cuenta la gente que está diciendo de esta victoria momentánea del equipo de PICR pues Estefanía Tomillero que dice desde Benalmádena arroyo de la miel los saludo la provincia de Málaga también nos dice por aquí hoy volveremos a ganar en el estadio del Cerro del Espino Atlántico de Madrid B contra Málaga Club de Fútbol mi porra es Atleti 0 Málaga 3 así que una aficionada muy optimista por aquí Ángel MC dice no podemos perder ni un partido más en lo que resta de curso también por aquí el mismo Ángel MC que dice tenemos a Juange con su camisa a cuadros para los partidos de fuera a Isma para los de casa que Pablo del Pino le encienda una vela al cautivo y Rafa Alcaraz que le encienda un incienso aguda aguda ¿por qué? no sé por el templo budista de Benamadera a lo mejor no sé por ahí puede puede ser puede ir o porque te ha visto cara de budista no sé ojo eh no te ha gustado lo de budismo ¿no? Rafa ¿no te ha gustado lo de budismo o algo? no 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 lo ha asentado bien ¿te ha gustado? ojo que lo veo vestido de naranja mañana mañana vamos en el AVE voy de naranja la pelota para el Atlético maneja el cuero Guismera hacia atrás para que conduzca el balón de nuevo por dentro Pablo Pérez para Guismera cuidado el pase que es peligroso Pablo Pérez se quiere meter dentro del área el disparo de niño Alfonso Herrero a media vuelta en la media luna acertó a conectar el 17 rojiblanco pero la bola directamente a las manos de Alfonso Herrero hay que darle otra vez un poquito de ritmo a esto que corran ellos detrás del balón llamarse Fernández y apellarse niño con la camiseta del Atlético de Madrid también es curioso no sé si está por aquí Fernando Torres pero me decías que es un habitual de los partidos del Atlético B es el técnico de en este caso el división de honor del juvenil la pelota es para el Málaga Nelson Monte tocando hacia atrás para Alfonso Herrero se la tiene que quitar de encima ante la presión ahora de Adrián Niño la pelota larga para que la intente bajar con el pecho Roberto Fernández a Sam Mendiayes a bolas para Diego Brí cuidado Diego Brí es que se llama Adrián he dicho Fernando no sé por qué sí porque te ha recordado a lo mejor al del Villarreal puede ser puede ser pero se llama se llama Adrián Niño yo me ha extrañado porque de eso no se habríamos dado cuenta cualquiera de nosotros pero no a lo mejor es Adrián Fernando pero tenía nombre de Culebrón o tenía un primo que se llamaba Fernando Rafa tenía un primo probablemente es que al final como yo me habéis mandado al budismo uno desconecta demasiado y ya se equivoca estaba reencarnándose en Lagartija Rafa Alcaraz pelota arriba de Alfonso Herrero lo digo Lagartija por el Solano que hace hoy aquí en Madrid que vaya si no baja la temperatura y eso que ya en Lagarto por lo que sea no y cuarto de la tarde cuidado eh el balón arriba para que la intente bajar de nuevo con peligro el Yevary el Yevary que se quiere meter dentro del área gana niña de fondo mete el balón al segundo palo Endiaye le pega y ha sido Brie el que ha evitado el gol del Atlético porque el disparo de Endiaye iba a superar Alfonso Herrero con su compañero puerta para el Málaga llega con la cabeza Pellicer no hemos salido bien al segundo tiempo Juanito bueno era normal que el Atlético diera un paso adelante y ahora el Málaga el que tiene que contrarrestar ese paso adelante es cierto que que ya han sido dos aproximaciones y esta pudo incluso pudo ser gol el Málaga tiene que subir una marcha el Atlético la ha subido ahora le toca al Málaga subir la suya no le ha gustado estas dos últimas jugadas a Sergio Pellicer de hecho manda a calentar ya a Ferreiro y a Javier Avilés los dos están todavía junto a Sangali de todas maneras Juanja que calientan del Málaga Juanja a lo mejor por el ángulo muerto por el ángulo donde estáis vosotros yo creo que no era gol el balón iba no no iba fuera yo es que he visto Alfonso Herrero muy vencido porque no estaba ahí para tapar y también he visto como se lamentaba en dialle porque no remata bien le da medio mordida y el balón va afuera y Diego Brie creo que era el que intenta controlar y no controló a ver es jugada peligrosa porque si controla Diego Brie a esa distancia de Alfonso Herrero hubiera sido gol pero el remate no el remate iba afuera seguro la recupera Manu Molina para el Málaga necesitamos tener un poquito el balón jugando Kevin Kevin con Dani Lorenzo por dentro vuelve a detectar entre líneas Dani Lorenzo donde está el peligro combina con Genaro Genaro vuelve a abrir para que encare Kevin ahí está el mago del llano de la Trinidad se marcha la pelota para Víctor García y falta daría la ventaja al colegiado córner necesitaba al Málaga una jugadita de estas la patada que recibió Kevin que va a hablar ahora con el colegiado le pide algo más dice el árbitro que será saque de esquina para el Málaga si se quejaba de una patada que creo que ha sido bastante clara de Endiaye a San que se ha desentendido por completo del balón y ha dado una patada al once del Málaga que ya se levanta el que está en el suelo y ahora se levanta es por parte del Atlético de Madrid B es Diego Brie que ya vuelve al área la pelea de Mini con Genaro ahora el balón parado lo va a poner en juego Víctor García en lugar de Manu Molina será el lateral izquierdo del Málaga el que ponga el saque de esquina en juego dice el colegiado que ya vale la jugada ensayada por dentro la rubia no vale no vale la jugada yo creo que no ha valido ni el córner ¿no? no vale la jugada y te lo explico rápidamente porque Genaro le ha propinado un empujón al capitán del Atlético de Madrid B a Sergio Guerrero y eso ha hecho que el árbitro haya parado y el córner se vaya a repetir porque el empujón fíjate ahora Genaro con Sergio Guerrero siguen ahí los unos con los otros el árbitro que ya ha tenido que subir la intensidad de esa conversación da la sensación de que se prepara doble cambio en el Málaga va a entrar Sangali y va a entrar Javier Avilés vamos al saque de esquina que la va a poner Víctor García pierna izquierda la pelota que va al punto de penalti buscaba Juan de Genaro cae al suelo Joaquín Gabilondo que no se atrevió a ir pedía penalti el futbolista sevillano puede haber contra del Atlético pero estaba bien cerrando Manu Molines recuperando la pelota para el Málaga club de fútbol va a entrar Sangali y va a entrar Javier Avilés Juanito ¿cómo lo ves? bueno yo creo que Sangali será por el jugador que pensamos que tiene algún algún problema ¿ha tomado la decisión justo después de ver a Genaro tener problemitas en el área con los rivales? que no extrañe un cambio Genaro Sangali Genaro Sangali y quitas a la rubia o a Kevin ¿no? el otro lo normal es que sea la rubia Kevin yo creo que está siguiendo más incisivo pero bueno yo creo que vamos a salir de duda en cuanto saque el medio campista que va a salir que es el probablemente el que haya tenido problema o esté un poco renqueante ¿no? de alguna acción de la primera parte el balón es para Atlético Madrid cuidado que filtraba el pase por dentro pero la recuperó Joaquín Gabilondo jugando con Genaro Genaro para David la rubia línea divisoria que bien encuentra ahora de nuevo Daniel Lorenzo Daniel Lorenzo que quiere encarar le perseguía Sangli ese balón es para que lo vuelva a jugar el de Marbella apoyándose en Víctor García ahora intentándolo el Málaga por el otro lado esto es lo que hacía falta Juanito tener un poquito la bola robarse al Atlético y que vuelva a ser el conjunto colchonero el que corra detrás de la pelota pelota que pierda ahora David la rubia pero vuelve a perderla el Atlético recupera Manu Molina que sale desde atrás con el balón controlado puede acabar jugada es para Víctor García la quiere poner Víctor García busca Roberto vaya parado de Gómez era el segundo córner el cabezazo picado de Roberto remató excelente metió la mano Gómez el balón rozó el palo era el segundo del Málaga Garrafa si parecía que podría haber incluso entrado llorando ese balón pero al final se ha ido rozando el palo la ha tenido el Málaga buen centro de Víctor García y buen remate de Roberto era esa Juanito era esa porque ha sido un remate magnífico de Roberto vamos al córner ahora os pregunto por la jugada porque centró bastante bien Víctor García la va a poner Manu Molina levanta brazo derecho marca jugada ha ido Manu Molina el balón al primer palo buscaba el remate Nelson Monte con Juan de los dos chocaron dice el árbitro que es puerta para el Atlético que saca rápido cuidado que ha pillado Diego Brí Alfonso Herrero tiene que salir deja pasar la bola para cogerla con tranquilidad la que hemos tenido Juanito con Roberto sí la verdad que es muy bien el portero muchas veces hacen las cosas muy bien pero el equipo contrario tiene algún jugador Juanito esa acción es más de mérito de Roberto o mérito del portero para mí que ha cabeceado muy bien Roberto remata bien abajo y el portero tiene los reflejos de sacarla para mí eso es mérito del portero está claro que si tú haces un remate a la escuadra pues gol pero para mí es un buen remate y el portero está muy acertado porque encima está cerca de la portería y prácticamente tiene que reaccionar muy rápido para mí totalmente es mérito del portero cuidado que ataca el Atlético el llevar y de nuevo con la pelota se marcha de uno de dos la lleva la otra banda donde aparece Pablo Pérez que mete el centro al área de cabeza saca Joque Gabilondo Guismera Guismera la frontal juega con Mini Mini de nuevo abriendo para el otro lado ahí está Adrián Niño bien en la ayuda defensiva ahora David la rubia para volver a recuperar y además dar salida de balón por esa banda para el Málaga Club de Fútbol que juega con el pelotazo el largo de Joque Gabilondo buscaba Roberto el rechace le cae a Genaro Genaro que conecta con Kevin Kevin toca con el exterior abierto para Dani Lorenzo atraviesa el Málaga la línea divisoria aunque decide finalmente jugar Dani Lorenzo hacia atrás el cuero para Genaro Genaro que se apoya Manu Molina pausa ahora el Málaga la jugada y hay cuatro jugadores Rafa esperando salir dos del Málaga Sangal y Avilés y dos del Atleti la verdad que hoy yo he recordado momentos en el metro en Madrid pero hay bastante tráfico también ahora en la banda de cara de cara a ese doble cambio tanto en Atlético de Madrid B como en el Málaga ojo que no se vaya Dani Lorenzo porque le ha costado regresar en la última jugada le he visto demasiado lejos en el repliegue ha tenido que venir puede ser otra opción no habíamos contemplado que Dani Lorenzo viene de unas semanas en las que no ha estado entrenando Juanito al mismo nivel que el resto de sus compañeros sí pero yo estoy convencido de que el cambio es por algún jugador que ha tenido problemas en la primera parte si es Dani Lorenzo está claro que tiene que ser un mediocampista o Dani Lorenzo Marmolino o Genaro después me imagino que saldremos de dudas cuando vaya a la rueda de prensa pero hay algún jugador que en la primera parte ha tenido alguna molestia y ya ha optado por cambiarlo aprovecha la ventana y ya hace el segundo cambio con Avilés yo creo que van por ahí los tiros van a tener que calentar bastante lleva por lo menos Avilés y Sangali en la banda Juan G tres minutos ya esperando sí porque la pelota ha salido pero no ha querido hacer el cambio en este caso Sergio Pellicer recupera San en Dialles para el Atlético Madrid que ahora está acercando un poquito la portería del Málaga Esbril la quiere poner segundo palo ¡Córne! el remate incorporado desde atrás de Guizmera no había nadie en área pequeña fue a despejar Juan de Casi se lo mete en su puerto aunque en la pelota voló mucho saque de esquina favorable al Atlético de Madrid está el partido ahora en un ida y vuelta peligroso para el que va ganando claro bueno Juan evidentemente no hemos dicho que sí que hemos dicho que en la segunda parte los cambios van a ser fundamentales a partir del minuto 60 porque viene el cansancio y van a venir errores y demás yo creo que es el momento porque ya ha habido varias bueno vaya jugada no clara ocasiones pero sí peligrosas ¿no? de poder poner el empate en el marcador yo creo que ahora es el momento de pellicer sí va a ser el momento porque creo que ahora por fin se van a hacer los cambios los primeros en el Atlético de Madrid se retira Mini el canterano que tenía amarilla y también va a entrar al campo no sé ahora si será el 2 al 16 ¿no? es que ha marcado yo creo que los cambios del Málaga primero ha dicho así que se va Kevin vale se va Kevin y se va la rubia ¿no? es que está haciendo un lío está haciendo un lío mira Kevin se va seguro y el otro que se va en el Málaga Kevin se va y falta Avilés el último que falta es Avilés Genaro es que le ha hecho como le ha dado la gana ha metido a Sangali por Kevin y luego Avilés por Genaro pero vamos Sangali entra por Genaro y Javier Avilés entra por Kevin o sea hombre por hombre en los dos casos David la rubia se viene a la banda derecha Avilés ir a la izquierda y el de Sangali Juanito hombre por hombre es que lo que ha hecho en este caso el cuarto árbitro para que se entienda es creo un cambio del Atlético de Madrid otro del Málaga otro ha sido un lío con la tablilla pero bueno haciendo lo que le ha dado la gana en línea que esperemos que luego espabilo un poquito a la hora de poner el descuento de la segunda parte Juanito se va a generar entre Sangali si yo creo que tendría molestia y luego lo de Avilés era de esperar que fuera por Kevin yo pensaba que no por el tema de que quizá había sido más incisivo Kevin que David la rubia aunque David la rubia está trabajando bien defensivamente pero me llamaba la atención que si hubiera sido David la rubia quizá hubiera sido Ferreiro en vez de Avilés porque Ferreiro si está jugando más banda derecha son cambios te voy a decir una cosa Juanito a mi no me gustan a la vez chispita Rafa no me gustan no por nada sino por Sangali al final viene de estar un tiempo fuera de la rueda y quita San Genaro que sí que tendrá algo evidentemente porque para mí es un pilar defensivo bien en las transiciones importante y luego Kevin había aparecido hoy de lo más potable en el ataque del Málaga había generado mucho peligro había buscado remate es verdad que había perdido un poquito el fuelle pero no sé no me terminan de gustar ojalá me equivoque ojalá el partido lo gane el Málaga pero a ver cómo respira el equipo en los siguientes minutos por cierto que mete dos hombres más a calentar Pellicer ya lo están haciendo desde hace un ratito bueno más que dos son tres Ferreiro también vemos a Dioni y a Musa entra también Musa a la rueda y está también Dioni Villalba la bola es para Atlético de Madrid vamos a vender unas cositas alcanzamos el 64 está ganando lo que ha fallado el Atlético de Madrid me dijo que estaba ganando el Málaga pero el centro medido al segundo palo y la ha tenido el Atlético parecía que podía haber posición antirreglamentaria por lo solo que había entrado el futbolista del conjunto colchoneo recién entrado al terreno de juego cala el remate se marchó fuera la ha tenido el Atlético clarísima ha sido una ocasión de mucho peligro vamos a hacer una breve pausa y ahora os comentamos también tanto Pablo del Pino como Juanito como todo nuestro equipo esta ocasión clarísima que ha tenido el Atlético de Madrid camina al 65 sigue ganando eso sí el Málaga 0-1 ya sabes que en Fincas Velázquez administramos tu comunidad de propietarios donde te asesoramos fiscal y tributariamente en Fincas Velázquez también ofrecemos asesoría laboral declaraciones de la renta y correduría de seguros somos una administración cercana leal y de confianza encuéntranos en fincasvelázquez.es en nuestras redes sociales o en la calle Vázquez Claver 25 en la rotonda de la barriada Las Delicias pide tu presupuesto sin compromiso rellenando el formulario de nuestra web En abril cómprate el Ford Kuga el híbrido enchufable más vendido en España y Europa ahora por sólo 250 euros al mes 250 euros cómprate el Ford Kuga con todo el espacio y el confort por sólo 250 euros al mes con cuatro años de garantía y mantenimiento Marcador Málaga Marcador Málaga 0-1 y va a haber cambio Pellicer no le ha gustado nada esa última ocasión de Kala y va a reforzar la línea defensiva con la entrada de Musa que ya está presto y dispuesto para saltar Sí, está preparado Musa para saltar al terreno de juego tendrá que esperar que salga el balón vuelva a pelearlo Kala Kala que quiere encarar busca lo propio con Víctor García se marcha Kala se mete dentro del área le puede pegar Alfonso Herrero el rechace para Guismera sigue teniendo el Atlético de Madrid el balón ha abierto ahora no valía la jugada estaba en posición antirreglamentaria la ha salvado Alfonso Herrero va a entrar Musa y esto me huele Juanito a línea de tres se marcha Jockey línea con tres centrales me huele a la de Mérida pero es raro que sea Jockey si mete línea de tres por el carrilero derecho no creo que sea Davila Rubia yo creo que va a seguir con línea de cuatro lo que pasa es que va a jugar Musa de lateral derecho si no no sé quién va a jugar de carrilero derecho si hubiera quitado Davila Rubia hubiera entendido la línea de cinco como esta Puga para que salga Musa de lateral derecho de hecho voy a comentar una cosa ahora que lo ha dicho Juange iba a saltar Puga a calentar y con cara extrañada le han dicho al banquillo y Puga no lo entendía porque yo creo que ya se rumoreaba en el banquillo del Málaga que Jockey Gabilondo es el jugador que se retira entra Musa que sí que va a ocupar la posición de lateral derecho parece aunque le veo muy junto así de primera Juange con Juande sí estaba ahora dialogando algo con es que ahora mismo figura de carrilero derecho no hay en el campo quién va a jugar de carrilero derecho ahora mismo está metido de central Musa está metido de central vamos a ver cómo arregla esto Pellicer y sobre todo qué explicaciones da a los cambios porque están siendo un poco extraños recordemos ha metido a Sangali ha metido a Avilés y ha metido a Musa bola para el Málaga 67 de partido 0 a 1 gana el conjunto de la Rosaleda con el gol de Roberto que campea desde el Ecuador de la primera mitad y quedaría tres puntos de oro al equipo de Martiricos que vuelve a perder el cuero pega el balonazo arriba Mariano Gómez toda la ventaja del mundo es para Juan de que de cabeza toca hacia atrás con Alfonso Herrero y vuelve a empezar en este caso el Málaga club de fútbol lo vuelve a hacer con tranquilidad Alfonso Herrero está muy activa la banda hoy de calentamiento del Málaga es tremendo además lo tenemos muy cerquita además hemos estado tiempo la M30 para venir aquí a bajada onda calienta acaba de salir al calentamiento Ramón luego Juan este tendría muchas ganas de verlo llama la atención que los tres cambios del Málaga quitando Musa que salió el otro día un minuto o poco por Juande son cambios de que la semana pasada no jugaron nada y hoy son los primeros cambios me llama la atención pasar de una semana de no ser una opción ahora ser las primeras opciones yo creo que Pellicer lleva la meritocracia al extremo más absoluto y estos habrán entrenado bien esta semana y adelantan a los de la semana pasada Dani Sánchez que parecía que se perfilaba como titular hoy ni calienta y Víctor García la semana pasada la adelanta Murillo no sé son cosas que solo Pellicer conocerá pero desde luego nos tiene mareados a todos mientras no tenga mareados a sus jugadores pues cuidado Avilés que la quiere bajar se la intenta llevar a Avilés después la buscó tocar con Roberto pero no pudo la pelota es para Gómez vuelve a iniciar ya el Atlético de Madrid ve saliendo con Boñar con Javi Boñar desde la banda derecha toca hacia atrás para Mariano Gómez Musa se ha colocado de tercer central Juanito repito yo creo que es un poco la rubia como carrilero me da la sensación tengo muchas dudas en la posición de Musa que además ahora intentaba dialogar con Pellicer explicándole un poquito avilés que llega a taponar corta de cabeza Juan está el Málaga desdibujado será banda favorable al Atlético de Madrid ve minuto cariñoso 69 ya en bajada onda yo no sé qué opinan de los cambios Pablo del Pino e Isma López pero a mí me da la sensación de que el Málaga está renunciando a atacar sí totalmente a mí me genera mucha incertidumbre no sé ahora mismo cuál es la disposición táctica del Málaga no sé cuál es el dibujo como decía Juángel que lo tenga claro el futbolista nosotros ya nos enteraremos después que nos lo explique Sergio Pellicer pero es un movimiento muy raro y sobre todo cómo está Carlos Puga para que tenga que entrar Musa de lateral derecho o de tercer central o de lo que esté pero es que no sabemos es que no hay como no hay un carrilero diestro como tal un lateral derecho como tal ahora sí ahora parece que es Musa el que va pero al rato es Musa otra vez hemos visto yo no hago más que fijarme Juángel y me da la sensación de que es Musa el que está ocupando ese lateral diestro pero igual que Pablo que no salga si el dibujo sigue siendo el mismo si el dibujo sigue siendo de cuatro futbolistas en la línea de atrás no tiene explicación que haya entrado Musa antes que Carlos Puga muy mal tiene que estar Puga yo entiendo que lo saca para defender a Abril además Juange tiene en cuenta una cosa sobre todo cuando el Málaga no tiene balón pero fíjate fíjate perdona ojo que está buena Roberto 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 que quiere encarar se marcha la pelota para Avilés se ha cortado Mariano Gómez era una contra buenísima para el Málaga la quisieron fabricar la quisieron cocinar entre Roberto Fernández y Javier Avilés pero recuperó la pelota el Atlético de Madrid hablaba el profe Juanito sí que cuando cuando un equipo juega con cinco tres centrales y dos carrileros el carrilero no cierra hacia adentro y en este caso de Avila Rubia vemos que está cerrando hacia adentro el lateral derecho es claramente Musa otra cosa es que esté muy cerrado pero Davila Rubia si os fijáis cuando el balón está en banda izquierda Davila Rubia cierra hacia adentro porque él está jugando de extremo de interior derecha como queráis llamarlo y el lateral directamente es Musa además profe hemos visto a Musa saltar muy hacia arriba en la presión y le hemos visto también antes en contra este aspecto es en contra del equipo con dos marcas perdona Isma Cala la va a poner Bri fuera la que ha perdonado el Atlético no sé si ha tocado un defensa del Málaga o ha sido Alfonso Herrero pero el empate vuelve a sobrevolar el área malaguista otra vez fabricado la ocasión por la banda derecha la ha tenido el Atlético y Pellicer desesperado vuelve a llamar a un jugador va a ser Tioni y Ramón también los dos Ramón y Dioni para dentro y fíjate Puga que va maldiciéndose a sí mismo porque acaba de saltar a calentar pero ya va a agotar las ventanas Pellicer hay que ser hay que ser hay que ser objetivo y lo normal es que fuera empate yo creo que las dos ocasiones de Atlético han sido muy muy claras remate muy franco dentro del área la primera de cabeza quizá algo forzado pero no tan forzado como para no dirigir la portería y luego este es un remate a placer más allá del punto de penalti donde de milagro no ha sido el empate la saca Alfonso de hecho esta segunda parte el Atlético ha dado el paso adelante que demandábamos que pensábamos que iba a hacer pero el Málaga no ha sido capaz de dar también o de aumentar su nivel para contrarrestar ese adelanto del Atlético Madrid la saca de cabeza en el Sonmonte queda muchísimo queda un mundo por delante 73 de partido mejor ahora mucho mejor el Atlético Madrid que el Málaga Club de Fútbol a los puntos podría haber empatado perfectamente ya el conjunto colchero aunque recordemos también que para mí una de las más claras que ha tenido en la segunda parte el partido ha sido la de Roberto no nos olvidemos de ella ahora había ahí un pequeño rifirrafe porque parte de la grada del Atlético de Madrid cantaba puta Málaga puta Málaga y respondían ahora los aficionados del Málaga Club de Fútbol que haya paz de verdad en la grada no queremos contar estas cosas cuidado porque ataca el Atlético Madrid de nuevo por la banda izquierda la pone Pablo Pérez segundo palo Alfonso otra autopista en la banda derecha Musa estaba ahora de central y no llegó a cerrar la rubia es que Musa es lateral pero Musa como central natural pues tiene cosas de central cuando está en la banda y entonces hay muchas veces que se queda con la marca muy pegado y en cuanto le superan no tiene ese repliegue que suele tener un lateral está jugando fuera de posición claro luego Juange también llama la atención que la semana pasada pone a Murillo a pierna cambiada de lateral siendo central y esta semana opta porque sea Musa yo de verdad que no doy crédito con esta situación la verdad en las bandas yo veo da la sensación de entrenador perdido ahora está hablando con Ramón y hablando con Dion y canta Málaga Málaga que claro es mayoría si quieren cantar los del Atlético pueden cantar pero es que hay mayoría de aficionados malaguistas en el campo del Cerro del Espino el balón es para el Atlético ve que vuelve a buscar el centro Bri que la quiere poner al área en cara Musa la pone Bri Alfonso Herrero por cierto era cántico bastante desagradable por parte de la afición del Atlético de Madrid otro año en primera red en primera red al Málaga hay que hacerle caso ni la afición del Atlético de Madrid está representada aquí en el día de hoy ni estos piques se llevan a ningún lado y bueno cada uno hace la guerra por su cuenta yo desde luego no hay que darle más importancia a la que a la que estamos viviendo el balón lo intentaba avanzar Dani Lorenzo al suelo fue para taponar Maroto y será cuero para el Málaga que prepara ya los siguientes cambios se marcha David la rubia entra Dioni y vamos a ver quién es el otro cambio ¿se viene Sangalia a la banda o es que viene Sangalia a hablar con con Pellicer mira y el otro que se va la rubia no parece es Dani Lorenzo se va la rubia y se va la rubia no Roberto por allí no a ver me está liando Roberto no Roberto sigue el 19 del Atlético Madrid es el que va a entrar no se va por aquella banda por el costado izquierdo tanto Dani Lorenzo como Roberto esos son los dos cambios pero si también se está yendo la rubia por aquí que vamos a jugar con 10 claro claro es que Roberto la rubia se va a seguir afuera Roberto no pero es que la culpa es de línea que es tonto perdón por la expresión está haciendo un lío a nosotros y a los jugadores del Málaga ha sacado el 19 luego el 10 luego el 11 claro ahora mismo el Málaga se está yendo y Roberto no se tiene que ir la culpa la culpa es de línea la culpa es de línea que está volviendo todo el mundo loco con los cambios que está sacando los carterones que parece que está haciendo la tablilla de lo que hay en el menú de verdad que es que ya es que manda narices que sean malos los árbitros pero que también sean malos los cuartos árbitros es que manda cojones que tiene el Málaga con 10 porque el tío le ha dado la gana de sacar los carterones salteados que no lo he visto yo en mi puta vida perdón por la expresión en el fútbol la pelota para Javier Avilés la quiere poner se la lleva a llevar Dionis lo que ha sacado Gómez lo que ha sacado Gómez ha tenido el gol Dionis con uno menos el Málaga claro que puede entrar Roberto si Roberto ha salido como si tuviese salido ahora que te atendiesen es que de verdad es que manda narices esto nunca lo he visto yo un línea que hagan los cambios salteados y que marea la gente ahora hago uno ahora hago otro de toda la vida de Dios se sacan los dos cambios del equipo que sea y luego los otros dos ahora va a hablar el árbitro ahora con Roberto a ver que le dice tranquilízate lo primero y le está diciendo que ha habido un lío y que Roberto no tenía que marcharse yo no sabía Juan que había que sacarse está hablando el árbitro con Roberto entra entra y le dejan entrar ya está tiene el Málaga 11 jugadores madre mía de verdad madre mía madre mía madre mía los árbitros los cuartos árbitros y la madre que los parió todos Juan que yo no sabía que para sacar un cartelón con un número había que sacar una ingeniería o algo no es tan difícil da la sensación Juanito da la sensación de que tienes que tener tres carreras porque no es normal la que ha liado el tipo este dame el nombre hombre dame el nombre del cuarto árbitro que me lo aprenda vaya vaya yo lo estaba viendo y dice Rafa no no cuidado que se va Roberto digo Roberto no se va es el 19 del Atlético Madrid ve que va a entrar pero claro si se pueden hacer los cambios salteados por Roberto el chaval desde la otra punta entiende que se tiene que ir cuidado porque el Málaga está ahora bien la tiene Dioni que quiere encarar está Roberto solo no lo ha visto Dioni ahí va el pase cortó la defensa del Atlético pero el rechazo vuelve a ser para el de la Colonia Santinés jugando con Sangali Sangali con la pelota la pisa Sangali Sangali que se quiere marchar el Málaga reaccionado con esa ocasión de Dioni y la perdió Sangali nombre del cuarto árbitro lo tengo por aquí Montes García Navas Montes García Navas es que no tiene ni nombre de nombre Jerónimo de nombre Jerónimo son tres apellidos el tío no tiene ni nombre de verdad esto es solucionante no voy a poder ni meterme con él porque no tiene nombre la pelota es para Cala cuidado porque el partido ha entrado una cosa loca estamos en el 78 y la tiene el Roberto le voy a llamar así ahora el Roberto del Atlético Madrid porque lleva el 19 pero para mí es el Roberto igual que para el línea es el Roberto del Atlético Madrid cuidado el balón que la tiene el filial rojiblanco la pone al área bien de cabeza cortón Nelson Monte posibilidad de contraataque para el conjunto blanqueazul se durmió ahora Dioni no hay falta dice el árbitro que siga la jugada cayó al suelo Cala vuelve a jugar por dentro ahí está el Roberto del Atleti recupera bien el Málaga es Dioni Dioni para la carrera de Javier Avilés solo Javier Avilés se sube la moto está Roberto en el área sigue Javier Avilés le puede pegar recorta Javier Avilés que se queda sin espacio se prefira para la mala aguanta Javier Avilés toca hacia atrás para Ramón y vuelve a iniciar el Málaga con el doctor pase que ya recibe combina con Manu Molina la hemos tenido ahí Rafa sí ocasión clarísima la de Dioni que es cierto que se la ha generado muy bien pero el Málaga al fin y al cabo sin hacer una buena segunda parte sin ir a buscar el gol porque esa es la realidad con el Galimatías de cambios que ha hecho Pellicera tiene dos ocasiones clarísimas para poner el 0-2 primero ese cabezazo de Roberto que ha sacado muy bien Gómez y después otra gran parada del portero del Atlético de Madrid B en ese 1-1 contra Dioni la bola es para el Málaga Musa que busca la pelota larga para que toque después la viene Roberto con Sangali Sangali que recibe por dentro estaba Javier Avilés no lo vio por el retrovisor ahora el Málaga se ha hecho dueño del partido yo no sé si es por la entrada de Dioni que en esta banda derecha está dando una salida clara de balón el Atlético se ha desdibujado un poquito con el lío de los cambios a veces dice que es mejor jugar con 10 que con 11 pues ese ratito que ha estado el Málaga con 10 le ha sentado buenos minutos Juan G de Javier Avilés y creo que al equipo le ha sentado muy bien la entrada de Ramón que está constantemente viniendo al apoyo jugando paseo de seguridad ahí atrás le está dando ritmo a la circulación del equipo creo que en este doble cambio sí que ha acertado el técnico del Málaga pues por el de antes que para mi gusto no acertó así que menos por menos más cuidado la pelota la tiene dentro del área de nuevo Ramón perdió el cuero de Orjiba puede salir a la contra el Atlético de Madrid bien ahora aguantando Mano Molina que había recuperado se cabrea Sangali pita falta el colegiado a favor del filial rojiblanco venga vamos a hacer Rafa la última pausa en el camino 81 de partido 0-1 gana el Málaga pues venga volvemos enseguida para esta recta final en este 0-1 sigue ganando por 1 el conjunto de Pellicer buscas un scooter práctico económico ágil seguro Kimco Agility 125 llévatelo desde 44 euros al mes financiación a medida ¿te lo vas a perder? Kimco Yadea Málaga calle Salitre 41 KimcoYadeaMálaga.com En Baeza somos especialistas en piscinas y contamos con todo lo necesario para tu proyecto de piscina y su mantenimiento bombas, filtros, cloradores, gresite solo las mejores marcas del mercado y al mejor precio además somos fabricantes de cubiertas automáticas a medida puedes comprar visitando nuestras tiendas a través de nuestros comerciales o entrando en BaezaOnline.com Baeza Marcador Málaga No ha pasado nada durante esta pausa de nuestros patrocinadores en esta publicidad y sigue el 0-1 cuando quedan 8 más lo que añadan aquí en el Cerro del Espino Juanje Tenía Musa en saque de banda perdió la pelota el Málaga a punto de estado recuperó el Arramón que pelea con Cala el cuero en largo buscando la espalda de Musa es para abrir demasiada bola para el 7 del Atlético que no puede evitar que Musa le robe la cartera y se la quede ahí está poniéndola arriba para que baje la pelota Roberto que gran trabajo de Roberto para mí el mejor del Málaga en el día de hoy pero con mucha diferencia no solo por haber protagonizado las mejores ocasiones sino porque está dando un clínico ahí de bajar la pelota y de dar como ahora un respiro a los suyos de lado a lado la movió el Málaga Juanito esto es otra cosa fuera de juego de Avilés lo va a señalar efectivamente en línea no vale esto pelota para el Atlético esto ya es otra cosa sí, está claro que la entrada de Ramón y de Dioni le ha dado al Málaga sobre todo balón que era lo que necesitaba en este momento del partido los primeros cambios no han dado esa solución que había buscado Pellicer y ya esto de Ramón y Dioni le ha cambiado la cara ya el Málaga tiene mucho más balón tiene pues bueno el Atlético de Madrid también está cansado y le permite que las posesiones sean largas y que se vaya desesperando estos dos últimos cambios de TVN pues me imagino que será jugarse al todo por el todo y el Málaga ya sí tiene que seguir con esta dinámica de aquí al final del partido mucho balón mucho balón no cometer errores y ya más que buscar el segundo sí que es el momento de cerrar el partido sobre todo con posesión pues es lo que está intentando hacer el equipo de Sergio Pellicer la vuelve a manejar Maroto abre para Pablo Pérez entrando por el carril izquierdo busca en el centro la que ha tenido de nuevo el Atlético entró Cala para rematar de cabeza ahora fue Nelson Montel que se despistó un poquito el cabezazo del jugador del Atlético se marchó fuera otra ocasión clara para el Atlético va a tocar sufrir y yo insisto en que al final los primeros cambios han acabado siendo más importantes que los segundos porque a pesar de que el Málaga evidentemente ha tenido ocasiones para hacer el segundo yo creo que hemos generado un contexto de partido para que el Atlético de Madrid tenga muchas más ocasiones de las que debería es verdad que aquí no ha ganado nadie desde noviembre pero el Málaga parece que que ha hecho cambios para intentar que la estadística continuen hemos tenido 10 minutos Juanito que no sabían los jugadores como había que jugar claro Juan que además el peligro del Atlético todos han sido centros de la banda izquierda del Atlético Madrid derecha del Málaga claro y la solución de Pellicer ha sido poner a Musa que más que de lateral prácticamente está participando de central porque no es un jugador que está acostumbrado a defender como un lateral y Sangali y no poner un carril porque me dice Beto Musa pero que tiene por delante ese Puga al estilo Muñiz con Eliseu Calleja y te meto ahí un doble falso lateral o meto un Dani Sánchez aunque sea pierna cambiada pero que sepa lo que es defender pero no ha sido el caso cuidado porque el Atlético se ha crecido otra vez un poquito vuelve a buscar una vez más esa banda es que ellos saben que el boquete está ahí ellos saben que el boquete está ahí Bri por dentro corta a Sangali y córner ellos saben que el boquete del Málaga está en la banda derecha y ojo no es una crucificación a Musa no ni a Musa ni a Sangali que son dos jugadores que no son específicos ni de banda derecha ni de lateral ni de extremo cuidado que saca el Atlético rápido la intenta poner Guismera Alfonso Herrero evita que salga y se la queda y lo celebra Manolo Sánchez no os podéis imaginar cómo ha celebrado Manolo Sánchez que se haya evitado el córner lo ha celebrado casi como un gol Alfonso Herrero que saca con las manos para la salida de balón del Málaga la tiene Ramón Enríquez ahí está el doctor pase jugando para Manu Molina entre estos dos tienen que hacer la de los trileros que haga estar cuidado ahora con las bromas que se hacen o con las metáforas que se hacen que te mandan a la calle rápido pero que se entienda esconder la pelota donde está la bolita aquí y allí y entre mano Molina y Roberto que el Atlético tarde en recuperar la pelota pero no es lo que ha pasado porque Rifomusa buscando a Sangali por arriba Sangali que es topollillo que es pequeño cómo va a saltar por esa bola cuidado ese balón lo recupera Sangali la falta clara ahora de Maroto que además se va a llevar por esa zancadilla por detrás Isma López la amarilla otra en el Atlético pues sí otra amarilla en el filial colchonero si no me equivoco es la tercera del equipo de Luis Tebenet efectivamente la vio Javier Boñar en la primera parte la vio también Sergio Guerrero el capitán y ahora también la ve el futbolista del Atlético de Madrid que es el tercero en el partido tres amarillas para la aleta Sangali juega hacia la banda entra Víctor García se pelea Roberto Dioni dentro del área la pone Roberto Roberto va a buscarla Pablo Pérez no hay falta se la va a quedar Ramón Ramón que juega con Dioni Dioni de nuevo hacia atrás para volver a iniciar y para que la pelota le dure un ratito al equipo de Sergio Pellicer Musa tocando para Alfonso Herrero no está nada cómodo Musa Musa es un flan normal es un flan es que no es lateral es que no es lateral claro claro está oliendo la sangre seguramente le preguntemos a Pellicer y nos dirá que sí que la ha hecho muy bien que tiene mucho mérito en una posición que no es la suya pero la verdad es que nos tiene a todos nerviosos y quedan todavía tres más el añadido juega Avilés la tiene el Málaga hay que tenerla nos tiene que durar se mete por dentro el balón es pérdida ahora pedían pisotón ahí de Javier Avilés se marchó con muchísima calidad dando salida de balón ahí el Roberto del Atlético de Madrid la pelota en la banda es para que la suba Pablo Pérez Pablo Pérez tocando hacia atrás de nuevo para Guismera Guismera que quiere abrir por dentro la recibe Maroto que vio la amarilla pero tiene calidad para meterse y buscar la jugada la abre y la pierde la abre y la pierde porque se despistó Pablo Pérez bola para el Málaga se llama Estanza chico del Atlético de Madrid que tendrá su familia que querrá que lo mencionemos en la radio aunque para mí desde hoy ya es el Roberto de la Letive detalle importante desde que llegó Ferreiro al Málaga este es su primer partido sin minutos porque si es cierto que jugó en Granada saliendo desde el banquillo tuvo otra suplencia por ahí pero hoy Ferreiro no ha jugado ni un minuto su primer partido inédito desde que firmó por el Málaga en el mes de enero cuando se abrió ese mercado de fichajes es que no nos dura la pelota nada vuelve a recuperarla el Atlético la juega desde atrás Mariano Gómez buscando la espalda de Musa toca de cabeza Musa que ahora evitó eso es un todo rato Juanito Bri contra Musa ellos lo tienen claro sí luego Pablo Pérez está incorporándose mucho que yo creo que ha puesto los balones más peligrosos del Atlético de Madrid y los cambios no han no han cambiado esa dinámica pero cuidado porque la contra es peligrosa la va a correr Javier Avilés no sale ese balón evitó que saliese no finalmente salió la pelota será banda favorable al Atlético de Madrid estamos en el 89 cuánto queda Rafa que me va a dar algo pues con la que han liado con los cambios y tal yo creo que mínimo aquí añaden 5 madre mía ojo que no se equivoque no lo ha añadido ojo a ver que añade porque el del cartel se le complica a lo mejor saca 3x igual ahí menos z2 y tenemos que resolverlo para saber cuánto cuánto es el cartelón ¿ustedes acordáis de las fórmulas por si acaso? no polinomios los binomios esas cosas que yo hace tiempo ya que la matemática no la toco bueno está ya preparado con el cartelón el cuarto también hace tiempo que no la toca ecuación de cuarto grado en el cartelón del cuarto árbitro la tiene el Málaga Víctor García que quiere avanzar último minuto del partido la frena Víctor García toca hacia atrás para Ramón Ramón que no la rifa ahí está con Manu Molina pared bonita pared para mantener la pelota está ganando el Málaga esto no se puede escapar lo estás escuchando en Radio Marca Málaga 4 pero 4 de verdad o 4 más lo que ponga ahora no, 19 4 hasta el 94 tranquilidad malaguistas no me parece mucho por el 19 de Roberto 4 de añadido estamos ya en el descuento de esta segunda parte está ganando el Málaga saque de banda para el filial colchonero pero cerca de su propio área pues el balón es para el Atlético vuelve a salir desde atrás el conjunto colchonero tocando con su portero con Antonio Gómez que ha evitado con un paradón que el Málaga esté ganando 2-0 pero también lo ha hecho Alfonso Horrero en la otra portería la verdad es que la segunda parte ha sido de todo menos aburrida vuelve a salir el Atlético de Madrid desde atrás jugando con Lalo Aguilar la pelota para Guismera Guismera que recibe todavía en campo del Atlético B se protege el Málaga solo queda Roberto que ya va prácticamente con el bastón se ha matado un domingo más el chaval en el campo abriendo por la otra banda para que reciba e intente montar el ataque Javier Boñar Boñar por dentro para cala 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 que se marcha cala que sigue el balón en la frontal lo recupera el Málaga vamos a la contra Sangali con la pelota Sangali que se frena Sangali lo hace a cámara lenta Sangali que la aguanta ahí está tocando abriendo bien para Roberto Roberto ya no puede más Roberto ya está para recibirla y dársela a su hermano en el vestuario Ramón que la rifa se ha equivocado Ramón en el pase embolica la salida la pelota del Málaga raro que Ramón falle pero se ha equivocado la pelota es para cala zona de tres cuartos vuelve a recuperar el Atlético Guismera para cala tiene peligro tiene regate levanta la cabeza cala la pone al área abusa de cabeza ahora es imperial la saca Musa Sangali que se lía no despeja el balón que sigue todavía en la frontal del área vaya liada de Sangali mete la cabeza Nelson la pelota que no sale le cae a Pablo Pérez a mí me va a dar algo Pablo Pérez que se mete dentro del área la pone atrás el disparo fuera córrer Musa ha tenido una buena acción Musa ha tenido una buena acción en una situación de central centro lateral y con la cabeza por cierto que sube rematar el portero del Atlético de Madrid seguimos ya camino del 92 en este descuento córner para el Atlético lo va a poner en el terreno de juego Maroto ha subido el portero ha subido Gomis para buscar el remate ahí va a poner la Maroto todo el Málaga en el área pequeña el balón al segundo palo no ocurre nada puerta para el Málaga puerta para el Málaga demasiado largo ese balón se marchó por la línea de fondo es bola para el Málaga y ahora la mini Rosaleda que acude al rescate de los suyos gritos de Málaga 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 ya vemos prácticamente todas las camisetas blanqueazules que hay en este cerro del espino de pie saben de la importancia de estos tres puntos en el equipo de Sergio Pellicer porque sería ponerse a dos puntos del tercero que es el Ibiza a tres puntos del segundo que es el Córdoba sabiendo que en 14 días más o menos a una hora parecida a la de hoy el Málaga jugará ante el Córdoba en el Arcángel pero todavía hay juego en Madrid todavía hay juego la saca Juan de la pelota arriba para que corte por lo brez de cabeza nadie la baja toca a Manu Molina la buscaba Roberto apareció la Loguilar ese balón es para Gomis intenta sacarla por el otro lado queda un minuto es la última del Atlético el Málaga que presiona que bien muerde Ramón la falta inteligente lo siguiente del de Orjiba para parar la jugada y que se reagrupe el equipo de Sergio Pellicer Javier Avilés llega a la presión un poquito tarde por dentro Cala Cala que se quiere marchar mete bien la pierna ese balón es para Javier Avilés hay falta dice el colegiado que no hay nada el balón es largo para la carrera de Diony Diony que se frena toda la ventaja del mundo para Lalo Aguilar la pelota es para Antonio Gomis la va a tener de nuevo el Atlético la pone arriba busca la espalda de Busa con Pablo Pérez la baja con calidad Pablo Pérez por dentro para abrir es la última del Atlético se pasea el balón no llega Mestanza Javi Boñar con el cuero la quiere poner Mestanza de nuevo ahí va el Roberto del Atlético bien despejó Nelson se acabó final en el cerro del Espino ha ganado el Málaga Club de Fútbol con el gol de Roberto pero menudo sufrimiento menuda tarde de taquicardia de estar con el corazón en un puño porque la ha rozado el Atlético varias veces para colar a la portería de Alfonso Herrero pero gana el Málaga que sigue a dos del Ibiza y que se pone a tres del Córdoba aprovechando el pinchazo del conjunto Califa Atleti B0 Málaga 1 vale el gol de Roberto Rafa son todos tuyos fíjate como lo celebra Kevin Medina que se va a abrazar a Manu Molina también la afición del Málaga que se viene por la cabina número 7 de este Cerro del Espino para celebrar una victoria muy importante resultado vital el Málaga que se convierte en el primer equipo que gana en este escenario al Atlético de Madrid desde el mes de noviembre si es cierto que la primera parte del conjunto malagueño sobre todo en el segundo tramo ha sido más convincente que lo que hemos visto en un segundo tiempo donde ha habido que achicar agua donde se ha sufrido de lo lindo pero hay sonrisas lo celebra el Málaga muchos abrazos titulares con suplentes y es muy importante es vital la victoria vemos aquí a Roberto también que se le ve vamos colorado colorado si lo pudiese llevar en brazo lo llevaban en brazo mira estaban comentando ahora con Julio la jugada de línea la jugada del cuarto árbitro ya se relaja todo el mundo aplausos para los jugadores blanqueazules triunfo importantísimo profe Juanito tres puntos muy sufridos nos podemos cabrear hemos estado un rato mal no dábamos pie con bola pero si hacemos un balance de los 90 minutos el Málaga ha tenido para mi gusto 60 buenos muy buenos tampoco podemos decirlo 60 buenos 20 muy malos y 10 que no sabíamos ni dónde estábamos si yo creo que la primera parte bastante correcta hemos sido superiores no en muchas ocasiones pero si en sensaciones en posesión ha salido la calidad de nuestros jugadores de ataque en ese magnífico primer gol y luego la segunda parte no me ha gustado nada sinceramente es verdad que hemos tenido 3-4 ocasiones sobre todo la de Roberto que es un parado del portero alguna de cuando ha entrado de Dioni pero en el cómputo global yo creo que el Atlético ha merecido empatar en esta segunda parte ha tenido dos ocasiones muy 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 claras más claras que la nuestra porque ha sido prácticamente la del remate de cabeza aunque llega a forzar la están repitiendo ahora en la televisión no se entiende cómo la ha hecho afuera y luego otro pase atrás igual para mí han tenido 3-4 que no es normal no hacer gol la segunda parte me deja dudas y me deja un poco como el día del Ceuta la primera parte bien y la segunda bastante mal yo creo que los cambios tampoco han ayudado sobre todo los primeros luego la entrada de Dioni y Ramón sí pero el cambio de Musa y Sangali no han sido entendibles a nivel táctico y luego su rendimiento tampoco ha sido bueno pero poco le podemos achacar a los chicos cuando han jugado muy fuera de posición por eso me deja muchas dudas aunque lo importante y ahora perdona que te corte Juanito porque vemos ese ale 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 oh clásico de la afición con sus jugadores se lo merece la gente de verdad que nos va a dar algo aquí en el Cerro del Espino no os podéis imaginar cómo hemos sufrido de verdad con la segunda parte yo sé que vosotros también ahí en el estudio pero aquí es que se veía tan desbordado el Málaga en estos últimos 25 minutos ahora en la distancia mirando Julio Rodríguez e Iznata el baile de los jugadores malaguistas que disfrutan del triunfo no es para menos porque el Málaga se reencuentra con la victoria y sigue sumando partidos sin perder yo sé que hay muchas dudas el ratito ese que ha hecho el Málaga ahora lo vamos a comentar hay que analizarlo no hemos estado bien en la segunda parte pero no ganaba nadie aquí desde noviembre y el Málaga lo ha hecho con mucho sufrimiento tres puntos tres puntos importantísimos para conseguir soñar como dice bien Pablo del Pino en la crónica que ya puedes leer en nuestra página web Juanito abonar al Málaga a esa lucha por la segunda plaza que hoy se ve más cerca de hecho pues el Málaga depende de sí mismo para adelantar al Córdoba a esta hora de la tarde y dependerá de sí mismo en cuanto pinche el Ibiza para también adelantarlo queda mucho yo creo que hacer cuentas es una quimera es una locura pero lo que no es una locura es decir que hoy aquí el Málaga ha dado un paso importante en esta recta final porque necesitaba el equipo tres puntos quizás nos hubiese gustado que hubiese sido de manera más holgada pero lo importante es que han acabado han acabado llegando totalmente esos tres puntos después de esos tres empates eran fundamentales te vuelves a posicionar bien en la tabla con opciones de alcanzar el segundo puesto y como como llevamos comentando el partido no ha sido brillante lo importante eran los tres puntos y el Málaga pues depende de Simo para adelantar al Córdoba y el Ibiza tampoco es un equipo que aunque tiene dos victorias está muy bollante yo creo que están llegando todos los equipos justo a este final de temporada yo creo que también vemos la celebración de los jugadores es un chute de autoestima no ganar aquí en un campo que lleva tiempo sin conocer la derrota y el Málaga lo ha conseguido a partir de ahí pues una mini liga de seis partidos donde el Málaga depende de sí mismo con respecto al Córdoba no con respecto al Ibiza y tiene sus opciones yo lo he dicho en la previa la idea es llegar al playoff con las mejores sensaciones y eso solo se consigue con una victoria otra victoria otra victoria ha puesto la primera al Málaga esperemos que estas seis jornadas que quedan pues sea positiva y los jugadores lleguen enchufadísimos a ese playoff mi titular mi titular profe iría encaminado por los pequeños detalles hoy sí favorecen al Málaga como bien decía Sergio Pellicer en rueda de prensa que esos pequeños detalles esas ocasiones que no entraban en los últimos partidos o que no favorecían al Málaga en esos tres últimos empates pues hoy lo han hecho hoy hemos visto al Atleti fallar ocasiones clarísimas ocasiones impropias que lo raro es que no vayan a gol y el Málaga ha tenido también las suyas ha sido una buena actuación de Gomis el portero del Atleti el que comentábamos que era el suplente del filial pero que le ha sacado una buenísima a Roberto una tremenda también a Dioni el Málaga es una victoria de mucho peso sea como sea como fuere el Málaga tenía que sacar tres puntos de aquí más cuando te adelantas en el partido son tres puntos vitales son tres puntos para realzar el vuelo como bien dice Juanito de nuevo una liga de seis partidos en los que no dependes de ti mismo contra el Ibiza pero sí contra el Córdoba en un duelo directo en su casa me parece que las rachas están para romperla los datos en el fútbol están para romperla